Estás aquí, aunque mis ojos no te ven Nos gozamos, Gloria al Señor, mi esposa, Gloria a Dios Amén, alabado sea el nombre de Jesús Póngase de pie, alabado sea el nombre del Señor Gloria a Jesús Vaya conmigo al libro de Jeremías Jeremías capítulo 6, versículo 16 y 17 Y luego va a buscar en el libro de jueces Capítulo 5, versículo 6 al 8 Jeremías capítulo 6, versículos 16 y 17 Y luego busca jueces Jeremías capítulo 5 Versículo 6 al 8 Cuando lo tenga dice amén Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Así dijo Jehová Paraos en los caminos y mirad Y preguntad por las sendas antiguas Cuál sea el buen camino Y andad por él Y hallaréis descanso para vuestra alma Más dijeron Más dijeron No andaremos Puse también sobre vosotros atalayas Que dijesen Escuchad al sonido de la trompeta Y dijeron ellos No escucharemos Vaya al libro de jueces Capítulo 5, versículo 6 al 8 Jueces capítulo 5, versículo 6 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En los días de Zangar, hijo de Anad En los días de Israel Quedaron abandonados los caminos Y los que andaban por las sendas Se apartaban por senderos torcidos Las aldeas quedaron abandonadas en Israel Habían decaído Hasta que yo, Débora, me levanté Me levanté como madre en Israel Cuando escogían nuevos dioses La guerra estaba a las puertas Se veía escudo o lanza Entre cuarenta mil en Israel Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús de Nazaret En esta hora Yo he llegado hasta este lugar en tu nombre Padre, yo he llegado en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret El Santo de Dios En esta hora, Señor amado Yo me escondo detrás de tu espalda Te pido, Señor amado Que a través de tu espíritu La necesidad de este pueblo me seas revelada Y a través de esta palabra Esta necesidad sea suplida Padre mío, predicaré tu palabra Y tú harás lo que tú quieras Y yo me encargaré de darte a ti la gloria y la honra Porque es sólo tuya, Señor Sorpréndeme, Jehová Sorpréndeme, Señor Espíritu Santo, sorpréndeme Sólo tú sabes hacer las cosas que yo no puedo hacer Te pido, Espíritu Santo Que te muevas con libertad Que hables conforme tú quieras Conforme tú entiendas Que este pueblo necesita escucharte Te pido que abras los oídos Los ojos y el corazón de este pueblo Para que pueda entender Lo que tú quieres hablarle Haz como tú quieras Y a ti te daré la gloria y la honra En el nombre de Jesús Amén y amén Alabado sea el Señor Bueno amadas, aleluya Déjame ver aquí, dice que Un cuarto para las nueve ¿Es temprano, hermano? ¿Verdad que es temprano? Bueno Quiero decirles, aleluya ¿Verdad que veo a mujeres que conozco De los viajes Verá, de las iglesias Donde uno va predicando Y ciertamente pues Les amo mucho Tengo una deuda Hace años que llevo prometiendo Que me voy a quedar en el campamento Verá Y me cantaron ayer Otro año más Pero me voy a quedar No me voy a quedar en el campamento Pero me voy a quedar, verá En una casa que nos prestaron Y vengo por la mañana O sea que yo voy a estar aquí Verá Porque me perdí el día anoche Pero si usted supiera Amada, verá Son cosas que pasan Verá Porque nos habían dado Pedido esta fecha Hace mucho tiempo Desde el año pasado Pero no se comunicaron más conmigo Verá Y como no se comunicaron Hasta el día antes Pues yo entendí que eso estaba Cancelado Y cuando Leonor habló conmigo Pues ya no se habían comunicado más Y cuando el hermano habló pues Le dije Bueno hermano Yo como puedo el viernes Yo no tengo compromiso Verá Para que Era una convención De un concilio Y le dije Ah bueno hermana Pues entonces el viernes Entonces pues yo me sacrifiqué Verá Pero pensé Eso lo graban Verá que sí Anoche lo grabaron Ah bueno Pues entonces yo dije Eso lo van a grabar Por lo tanto Pues ya yo escucharé Verá La palabra que aquí dieron Y no me voy a perder más ninguna Porque yo voy a estar Verá Allí mañana Y ciertamente Así como ustedes Han venido para gozarse Pues así mismo Yo he venido Para gozarme Porque ciertamente Estos campamentos Son una experiencia Especial Verá Yo siempre lo he dicho Ustedes lo saben Tanto cuando voy a Tampa Verá Que aquello se ha convertido Hermanos En una cosa Marca vida Hermano Eso es una cosa Tremenda Verá Hace dos años Consecutivos Hemos ido a predicarle Y cada año Verá Ha sido Verá Aleluya Yo mismo Yo le contaré Y le cuento Erika Verá Ha sido algo Maravilloso Aleluya Pero sabe que Ay ya todo eso pasó Verá Esas experiencias Pasaron Están en mi recuerdo Yo le voy a contar Verá Una ya mismo Aleluya Pero yo quiero una nueva ¿Cuántas quieren Una experiencia nueva? Tan poquita Levanten la mano A las que quieren Una experiencia nueva Ah bueno Amén Aleluya Yo creo que Cada uno de nosotros Tenemos Debemos de tener El deseo en el corazón Aleluya Yo soy En Dios El Señor Yo no sé Un día de esto Me corta la cabeza Pero yo soy De las que yo veo Una gloria bien terrible Yo me la disfruto Y cuando salgo Digo Ay Señor Yo quiero más Verá Es una cosa Como insaciable Es algo Aleluya Y entonces Mientras más nos da Y más nos deja ver Pues yo le digo Ay ahora yo quiero Algo más grande Aleluya Y ciertamente Amado Verá Siempre debe haber En el deseo En el corazón Nuestro De anhelar Cosas mayores En Dios En Dios Yo no soy conformista Verá Aleluya Yo me puedo conformar Con muchas cosas Pero en Dios Yo no soy conforme En Dios siempre Aleluya Yo quiero Algo mayor Verá Más grande Aleluya De más poder De más unción De más gloria Aleluya Porque desde que yo descubrí Aleluya Que el Señor Es más poderoso Que ayer Hoy Usted me está entendiendo Desde que yo descubrí Que ayer Era poderoso Pero que hoy Él es más poderoso Que ayer Yo dije Ah bueno Pues entonces Todos los días Tiene que ser Algo más grande Que lo que el día pasado Porque tú hoy Eres más grande Que lo que tú eras Ayer Orando al Señor Mire predicar aquí No es fácil Y ustedes dirán Ay cómo va a ser Con esta presencia Que eso es verdad Pero es que esto Es como un reto Verá Y para colmo Ustedes invitan A Andy Aylan A predicar el viernes Para después entonces Yo venir En el salmón Del sándwich Me metieron a mí En el salmón Del sándwich Un hombre Al cual yo admiro Muchísimo Que él no sabe Que yo vivo en internet Mirando verá Sus videos Y sus loqueras Porque ese es un loco De Dios Pues sabe que hermano Pues es una cosa Verá Bien, bien Pero sabe una cosa Que yo decía Aleluya Que esto es hermoso El saber Que tú estás En este lugar Y que la gente Te está esperando Recibir una palabra Porque la responsabilidad Tuya Te hace doblegarte Ante el Señor Y decirle Yo no puedo Pero tú eres El que puede Amén Por lo tanto Yo oré al Señor Y le preguntaba Cómo empiezo Qué digo Qué hago Ay Señor amado Y lo primero Que el Señor me dijo Aleluya Es que le dijera A ustedes Verá Algo que yo aprendí Y que el Señor Me enseñó En el campamento De Tampa El Señor Me dijo Dile A esas mujeres Que yo les quiero Enseñar A resistir Dígale a la que está A su lado Resiste Dígase otra vez A la otra A la que no le dijo Al otro Resiste Oiga Y uno ha visto Unos anuncios Verá En la televisión Pastor Dios le bendiga A estos hombres De Dios Por acá Hermano Usted ha visto Esos anuncios De nosotros Las mujeres Tenemos algo Muy particular Yo no sé Si ustedes Pero yo soy De las que Cuando veo Un producto nuevo Lo compro Para probarlo Verá Y mi hermana Dice Ay nena Tú compras Pero nena Cómo yo voy a Saber Si eso es verdad Si yo no lo compro Para probarlo Porque si yo lo compro Y no sirve Le aseguro Que más nadie Que yo conozca Lo va a comprar Porque yo le voy a decir A todo el mundo No te de engañar Es una porquería No vote los chavos Porque ya yo lo compro Y eso no sirve Verá Y nosotros las mujeres Siempre buscando Economizar Y voy a hablar De bolsas de basura Y usted dirá Esta mujer está loca Porque las mujeres Siempre buscamos Bolsas de basura Baratas Pero que resisten ¿De verdad que sí? Baratas Pero que resisten ¿De verdad? Hay las mejores Son las de Walmart Baratas Y resisten Usted me está entendiendo Hermana Nos vamos entendiendo O sea Es una bolsa Que tú le eches Que vuelve y le echa Y ya A lo último Cuando el marido Va para afuera Con la basura Tú le dices Espérate Echa esto Y se lo mete Ahí adentro Y el marido dice Nena Si no cabe más nada Pero a nosotros Siempre cabe algo ¿Verdad? Nosotros por ahí Pujamos por ahí Para adentro Y ahí cabe ¿Y por qué ustedes se ríen? ¿Ustedes hacen así también? Ah yo creía que era yo Nada más ¿Qué pasa? Que en Dios En Dios Sobre todo En este tiempo La que no sepa resistir Se le va a hacer un boquete Usted me está entendiendo La que no sepa resistir Como las bolsas Que no resisten Se le va a hacer un boquete Y se le va a salir La unción Se le va a ir El aceite Se le va a ir Usted me está entendiendo Hermana O sea que nosotras Tenemos que aprender A resistir Y la única manera Que nosotras Vamos a saber Y aún Dios Puede saber Si nosotras Resistimos O no resistimos ¿Cómo es hermana? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Probándonos Probándonos Yo quiero decirles a ustedes Que estando en Tampa Un campamento Muy parecido a este ¿Verdad? Esas mujeres Se inventan Un montón de cosas ¿Dónde están las de Tampa? Amén Estas mujeres Son tremendas Y en ese campamento Nosotros fuimos Con unas expectativas ¿Verdad? Porque el año pasado Pues había sido glorioso ¿Verdad? Erika Tremendo Y cuando nosotros Llegamos allí Sabíamos que algo grande Iba a acontecer Porque siempre Que Satanás Se levanta Contra tu vida Antes de llegar A un lugar Como este Es el indicio De que algo Grande Tiene Dios Preparado Para tu vida Cuando yo voy Guiando Como hoy Venía guiando A mi esposito Y yo veo Que todos los carros Quieren chocar Con la guagua De nosotros Yo digo Diablo Tú estás más Asustado Y tú no quieres Que yo llegue Porque la gloria De Jehová Ya está Esperándonos Allí En ese lugar Y cuando yo salí Para ese Campamento Habíamos tenido Una persecución Tan grande Como jamás En la vida O en la historia De nuestro ministerio Habíamos tenido Y cuando yo Salí Yo dije Estas palabras Yo le dije Al Señor Aurora Eres tú Te bendiga Al Señor Amada Sabes que te amo Y yo quiero ser Como tú Todos los días Más linda Sabes que hermana Que cuando yo iba De camino Y salí De mi casa Yo le dije Al Señor Esto Mujeres Oiga una cosa Aprendan A hablarle Al Señor Aprendan A hablar Con el Señor Porque a medida Que tú aprendas A hablar Con el Señor Es como cuando Usted aprende A hablar Con el marido Cuando las mujeres Aprenden A hablar Con los maridos Verá Porque muchas veces Hay que hablarle A los maridos Verá Usted sabe Verá Es que aquí hay Hombre Yo no ¿Dónde está el mío? El mío está allá afuera Usted Usted me está entendiendo Verá que sí Porque la mujer Que no aprende A hablarle al marido Nunca va a lograr Lo que anhela Y lo que desea Porque yo le aseguro Que esa mujer No está Belinda Yo te aseguro Cómo le hablaría A Belinda Al marido Antes de venir Ay mi amorcito Mi negro Mi lindo Que tú quieres Mi amor Que te cocino Mi vida Ay yo me la imagino Esa semana Verá que sí Ese es el secreto Porque si usted Quiere venir Para el campamento Y va a estar ¿Qué quiere? Mira hermano Ese hombre va a decir No, no Esta mujer no se puede Pero si usted lo trata Como si él fuera El rey Salomón Aprenda A tratarlo Como el rey Salomón ¿Qué dicen los hombres? Ah Ese es Joel Erika O sea que eso Es que Ella lo trata Como el rey Salomón Yo he estado con ello Yo sé cómo es eso ¿Verdad que sí? Seguro Y sabe una cosa Que nosotras Tenemos que aprender A hablar con el Señor Porque cuando tú Entablas esa relación Con Dios Como si él fuera Tu marido Porque él es mi marido Y yo se lo hago entender Y ya él lo sabe Porque en estos días Yo fui a predicar En un lugar Y el Señor me dijo A mí a través de una mujer No sabe lo que yo estoy pasando Y el Señor me dice a mí Acuérdate Que tú no te casaste Mi esposo está al lado Y me dice Tú no te casaste Con hombre alguno Tú te casaste conmigo Yo soy tu marido ¿Por qué? Porque cuando yo voy a orar Yo le digo Acuérdate que tú eres mi marido Y todo lo que yo necesite Yo te lo pido a ti Porque tú eres mi marido Y tú me vas a proveer Y tú me vas a suplir Y tú me das lo que yo necesito Porque tú eres mi marido Yo soy tu esposa Pero sabe una cosa Que muchas veces Nosotras No sabemos Verá El hablar con el marido Y tampoco sabemos Hablar con el Señor Pero ese día Yo le dije al Señor 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 Yo voy para Tampa Y yo quiero Que mi bendición La bendición De ese campamento Sea del tamaño De mi persecución Señor yo quiero Que esa bendición Sea del tamaño De mi prueba O sea que Aprovecha ahora Pero que hacen ustedes Con la boca cerrada Yo le estoy diciendo El secreto Y que hacen ustedes Que no le han dicho Al amado Ay Señor Ay que mi bendición De esta noche Sea como el tamaño De mi prueba Andara vaquía Ay 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 Que el tamaño De mi bendición De esta noche Sea del tamaño De la persecución Que el diablo Que el diablo Ha tenido Contra mi vida Contra mis hijos Andara vaquía Masuita Ara va Shaya Y yo Se la tiré ahí Me monté en el avión Y me fui Y allá llegamos Hermano Y eso fue una cosa Tremenda Y había una presencia De Dios Tan grande El segundo día Cuando a mí Me entregan el micrófono Todo hoy Está de lo más bien Verá Aquello era una cosa Gloriosa Como solamente ustedes Verá Pueden provocar Un ambiente de gloria Y cuando yo Cojo el micrófono Hermana A mí se me ha pegado Un dolor Pero no era dolor De cabeza Era un dolor Era un dolor Como localizado así Como si me hubieran Enterrado Un cuchillo Por la cabeza Era una cosa Que yo no sé explicar Era como si Literalmente Me hubieran enterrado Un cuchillo Y hubieran empezado A hacerme así Pero eso fue En el momento Que yo cogí El micrófono Cuando yo cojo El micrófono Yo le voy a ser Bien sincera Yo empecé En la carne Óigame esto Para que usted entienda Yo empecé A analizarlo En la carne Estrella Bacené Empezó a analizar Lo que le estaba Pasando Yo estaba En el espíritu Pero yo estaba Analizando eso De una manera No espiritual Si no Que es esto Dios mío Pero Padre eterno Ay Señor Pero como es que Mire como yo lo veía Yo dije Dios mío Yo tengo Un aneurisma cerebral Y ahora es que tú Permites que esto Me venga a explotar A mí aquí Pero como tú me haces Una cosa como esta A mí Señor Si estas mujeres Están esperando Que yo predique Ella Mira Señor Yo no aguanto La cabeza Yo todavía No me he quitado Los zapatos Yo todavía No he empezado A coger Yo todavía No he empezado A gritar Y esto es suavecita Yo aquí empezando Y yo no aguanto La cabeza ¿Cómo será Cuando yo me quite Los zapatos Y salga corriendo? Pero eso era una cosa Y yo pues ¿Verdad? Mujer cristiana Al fin Empecé Mira Satanás Yo te reprendo En el nombre de Jesús Yo estoy apto Yo te digo Pero sabes que Mientras yo mejoraba Más me dolía Y yo decía Pero que es esto Y cuando yo vi Que yo que aprendiendo Eso No se detenía Yo dije Ay pues yo voy a tener Que buscarla Aquí en darle Este micrófono Porque hermano Es que usted no sabe Lo que era Era un ataque Una cosa Y yo decía Y yo empecé A mirar así Aurora Yo empecé a buscar Y yo dije Bueno pues yo Le voy a dar El micrófono a Roberto No pero es que esto Es de mujeres Ya no le gusta Usted me está entendiendo Yo dije Señor amado Y yo miraba Antoja Y yo decía Leonor Yo decía Dios mío Pues yo voy a tener Que soltar este micrófono Porque yo no voy a poder Ay hermano Y yo empecé ¿Me está entendido? Yo estaba analizando esto Como estrellaba Como una mujer humana Porque es que yo soy De carne y hueso Como ustedes Y yo decía Bueno yo lo que voy a hacer Es que yo Hermano Y yo iba Mira así Suavecito Porque aquello hermano Pero yo seguía Yo seguía Si usted ve Se dividir Usted le estoy contando Para que luego Usted se lo lleve Para su casa Y lo vea Y yo decía Dios mío Y yo iba Mira así Suavecito Suavecito Y yo decía Ay Jehová Ay señor Pero que es esto Padre Pero porque tú me haces Tú a mí ahora Ay no no Yo creo que yo Le voy a dar El micrófono A Roberto Porque yo creo Que yo Pero de repente Como que Como que yo Dios Y espérate Espérate Esto ya va a ser Espérate Yo dije Mira Yo siento Que me voy a morir Yo siento Que hermano Yo sentía Que la cabeza Se me iba a explotar Yo sentía Que era Que me iba a dar Un derrame Allí Me está entendiendo Yo sentía Como si yo iba a empezar A botar sangre Yo dije Será que yo Tengo presión alta Y yo no lo sé Ay Dios mío Pero que es esto Hermano Pero de repente Yo como que Como que empecé A caer Donde usted tiene Que caer ¿Me está entendiendo? Yo dije Espérate 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 Esto es Que yo Me voy a morir Esta noche Pues yo quiero Que tú sepas Diablo Que yo me voy a morir Con la bota puesta Porque yo me voy a hacer Famosa esta noche Yo dije Yo me voy a caer Muerta En este altar Y por Facebook Todo el mundo Se va a enterar Corriendo Estrella Bacené Se murió En el altar Sin zapatos Pero con la bota puesta Predicando La palabra Aleluya Hermana Y yo Yo dije Bueno Si me voy a morir Que honor Y yo empecé A analizarlo De esta manera Si esto me va a matar A mí Pues que honor Más grande Que yo me muere En este altar Pues olvídate No, no Yo no le voy a dar El micrófono A nadie Mira hermana Yo bien pude Hablar con Leon Le dije No, yo tengo Un ataque terrible Yo no puedo Cógete el micrófono Aquí yo le pude Decir a Roberto Negro Ven aquí Predica tú Porque yo Yo me pude Ir por un cuarto Zoraida Y decirle a las hermanas Mire, búsquenme Dos meses ¿Verdad? Ustedes me están entendiendo Yo pude hacer Lo que todo humano Hubiera podido hacer Pero yo vine a enseñarle Lo que Jehová Me enseñó En Tampa Jehová me dijo A mí Dile a esas mujeres Que ha llegado La hora de resistir Ante el ataque Del diablo Ha llegado El momento De resistir Ante el ataque De muerte Andereben Soreben Que está la Masaya Satanás Ha de tirarte Con todo lo que tiene Pero Jehová Está esperando Que tú resistas Jehová Está esperando Que tú resistas Jehová Está esperando Que tú resistas Pues yo Empecé a decir Bueno Estrella Va a ser Ni olvídate Que esta noche Tú te haces famosa Esta noche Se van a enterar Por Facebook Hermano Yo veía Ya yo tenía eso En la mente Yo decía Eso va a salir Por Facebook Eso va a salir Aleluya Bueno Eso va a ser Una cosa Que cuando la gente Se entere Wow Que esa mujer Que loca Mira como se murió En el altar Sin zapatos Pero con las botas Puestas Ese es el título Que yo me puse Aleluya Y seguí predicando Pero que yo empecé Aleluya A orar A reprender Yo seguí predicando Seguí predicando Y en una Yo traté de utilizar A las mismas mujeres Para que ellas Oraran y reprendieran Para ver si aquello Se me quitaba Porque es que aquello Era una cosa insoportable Y yo decía Y yo las puse Yo las mandé A poner a ellas De pie O ellas se pusieron De pie Yo creo Y entonces yo aproveché Y las hice repetir Una oración Atando Reprendiendo Aleluya Y cuando yo estoy Ahí atando Y reprendiendo Y aún con esas mujeres Ese montón de mujeres Llenas del poder De Dios Y aquello No se me quitaba Yo comencé A decir con mi boca Algo grande Va a pasar En esta noche Algo grande ¿Sabe por qué? Porque caí Donde yo tenía Que haber caído Desde el principio Caí Aleluya Y entendió Y espérate 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 Esto es una trampa satánica Porque él ha pensado Que yo voy a entregar Este micrófono Ay yo no sé Si tú estás entendiendo esto Aleluya Yo no sé Yo no Yo no Yo creo que estas mujeres No están entendiendo esto Aurora Después que tú me entiendas Que no me entienda nadie Oye Porque el enemigo dijo Ahora yo le ataco la cabeza Ahora yo le ataco la cabeza Y ella va a soltar el micrófono Ella se Tú me estás entendiendo El enemigo ha pensado Que atacando a tus hijos Tú te ibas a callar la boca El enemigo ha pensado Que atacando a tu matrimonio Tú te ibas a callar la boca El enemigo ha pensado Que atacando a tu cuerpo Tú te ibas a callar la boca Resiste Resiste Yo no sé Yo no sé lo que tú estás viviendo Pero tú tampoco sabes Lo que estoy viviendo Yo Resiste Y cuando Yo dije Algo grande Va a pasar esta noche Algo grande Porque yo entendí Yo dije Como único Este diablo Ridículo Se atreve Atacarme De esta manera Y como único Jehová Aleluya Le permitiría Aleluya Permitirle tocar mi cuerpo Porque yo quiero Que usted sepa Aleluya Que ese mugroso No puede tocarte a ti No puede tocar A tus hijos A menos que vaya Humillado Ante la presencia Del que lo venció Andar a vaquiam A va seca A va cae Mira Ay Dios mío Mi alma Alaba a Dios Él no puede tocar Tus hijos Él no puede tocar A tu marido Él no puede tocar Tu cuerpo A menos que entre Alabando a Dios En la presencia A menos que Él entre Al cielo Humillado Y humillado Ante los pies Del Señor Él diga Oh Poderoso Dios Que me venciste En la cruz Del Calvario Déjame tocar Ese hijo Déjame tocar Ese marido Déjame tocar Ese hijo No puede hacer Nada Sin la autorización De Jehová Él no puede Atravesar El cerco De protección Que hay alrededor De mi casa Él no puede Atravesar El cerco De protección Que hay alrededor De mis hijos A menos que Jehová Le abra la puerta Y le diga Entra Y yo dije Algo grande Va a pasar Esta noche Aquí Porque como Único Me dan permiso Al diablo Que me ataque De esta manera Es que Él dijo Ay mira Déjame atacarla Déjame darle Mira un salpazo En la cabeza Para que tú veas Como ella Se calla la boca Ella se mete A un cuarto Ella manda Que le apaguen Las luces Ella manda Que le busquen Hielo Ella manda Que le busquen Alcohol El colado Ella va a mandar Que le busquen Y quien rayos Se creyó El diablo Que es estrella Bacene Y quien rayos Se ha creído El diablo Yo no sé Si ustedes Me están Entendiendo A mí O es que Yo estoy Demasiado Enojada Con el infierno Porque si usted No está Enojada Con el infierno Porque si usted No está Enojada Con el infierno Y allí En aquel altar Yo entendí Que Dios Haría algo Grande En aquella noche Y cuando Yo entiendo Porque la cuestión Es eso La cuestión Es que Si tú No entiendes Tú te Equivocas Si tú No entiendes Tú gritas Pataletea Te quitas Entregas La presidencia Entregas El pastorado Entregas El cargo Entregas Todos Dejas A tu marido A tus hijos Ustedes Me están Entiendiendo Si usted No entiende Usted va a abandonar Su puesto De guerra Cuando Dios Lo que simplemente Ha hecho Es permitirle Al enemigo Que te ataque Para aprovechar Esa oportunidad Y demostrarle A Satanás Que tú eres Una guerrera De rango Y cuando Cuando yo vi Aquello Yo empecé Algo grande Va a pasar Esta noche Y algo grande Va a pasar Hermano Y la cabeza No se cree a usted Que cuando yo empecé A declarar Algo grande Va a pasar Eso No, no Eso no se me quitó Eso iba Y para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Pero sabe una cosa Cuando yo entendí Esto Cuando yo entendí Aleluya Que algo grande Iba a acontecer Y el enemigo Estaba buscando Que yo entregara El micrófono Aleluya Yo tomé Mi puesto De autoridad Y yo le dije Pero yo le voy a decir Le dije a todo el mundo Lo que estaba pasando Y le dije Pero desde este altar Yo le voy a mandar Un mensaje Al infierno Y yo le voy a mandar Un mensaje Al diablo Y le voy a decir Que él no puede Callarme la boca Porque el que está en mí Es más grande Que la prueba Es más grande Que la crisis El que está dentro de mí El que habita en mí El que vela por mí El que habla por mí El que predica por mí Abasutarabakayama Es el Espíritu Santo de Dios Y él no Mira No me vas a callar la boca Diablo Aquel día entendí Que si resisto El ataque Que si resisto La planificación satánica Por eso es que la palabra dice Resistir Al diablo Y de vosotros Huirá Hay alguien aquí Que esté dispuesto A seguir resistiendo Hay alguien aquí Que se atreva Ponerse de pie Ahora en este instante Y decirle a Satanás Te voy a decir algo Desde este campamento El que esté en mí Es más grande que tú El que esté en mí Es más grande que tú El que estaba Sueca Estaba Y Andalabakay Pero díselo con coraje Pero díselo con coraje El que esté en mí Es más grande que tú Y tú no me vas a callar La boca No me callo nada No me callo nada No me quito nada No me quito nada Aleluya Aleluya ¿Sabe qué? En momentos como estos Es que se sabe Si tú eres una guerrera Barbie O si eres una guerrera Genuina del Señor Aquí es que se sabe Sí porque a las Barbie Tú le pones la ropa Que a ti te da la gana A las Barbie Tú la viste como tú quieras En momentos como este Es que se sabe Si tú eres una guerrera Barbie O eres una guerrera De Dios de verdad Y yo seguí predicando El lema de ese campamento Era Al encuentro de mi amado Y con el dolor de cabeza Yo seguí Por ahí para allá No sé cuándo se me quitó No sé Yo sé que yo seguí Por ahí para allá Y de repente Siento Yo quiero que usted sepa Que esto es una guerra espiritual Esto hay que hacerlo En el espíritu En el espíritu Hay que verlo Y cuando Llegó el momento De lo que yo le voy a contar ahora Eso era lo que Satanás había visto Que iba a ocurrir Y él quiso impedir Que yo viviera Aquella experiencia Y aquel pueblo Viviera esa experiencia Y yo estoy Ahí parada No había terminado De predicar O yo no sé Ni qué hacíamos Yo creo que yo estaba Que se yo Ministrando algo así Cuando yo siento Hermano Que Mira hermano El poderoso El poderoso El amado El tuyo El mío El mío El mío El mío Wow Ay yo no sé Hermana Pero mire lo que Me dice el Señor Hay mujeres Que ya están sufriendo Porque el 14 de febrero El Señor reprenda Las costumbres mundanas Y satánicas Hay mujeres Que ya están sufriendo Porque el 14 de febrero El marido No le regala nada Mira hermana Pues sabe que Dígale Señor Tú eres mi marido Cuando quieras Tú me mandas chocolate ¿Cuál es el show? Miren Yo en estos días Hablé con el Señor Salí para predicar Y me mandó una postal Y unos chocolates Y yo dije No venga a enamorarme Papá Tú sabes lo que yo dije A enamorarme Mire Y cuando yo estaba allí Yo sentí Cuando el Señor Hermano Así Se paró al lado mío Hermano Y cuando se paró Yo no me pude Sostener Sobre mis pies Yo dije Van a decir Que yo estoy loca Pero yo no resistí Yo me tiré de cabeza Al piso Y me sentía después Como la cucaracha Martina Porque esas mujeres Mirándome ahí Yo en el piso tirada Y de repente Yo dije Ay Señor Y yo me paré Porque yo no aguantaba Yo me tuve que tirar Y cuando me paró El Señor me dice Yo no entiendo Estas mujeres Porque todos estos días Que venga el amado Que venga el amado Que venga el amado Que venga el amado Y el amado Ya llegó Y ninguna Se me ha tirado A los pies Más que tú Y le voy a decir una cosa Y yo soy bien sincera Espero ustedes Me conocen a mí Estábamos en el punto Que hay unas mujeres Que se quieren ir a dormir Estábamos en el punto Que hay unas que duermen Con las gallinas Y que están en los campamentos Perdóneme mujeres Pero es que Es que aquí Usted tiene que sacudirse Y que prender el sueño Y al diablo Porque si no Te roba la bendición Y entonces Estábamos en el punto Y ustedes han sentido eso En que tú sabes Que Dios va a hacer Algo grande Y el pueblo Quiere irse Quiere irse a dormir Quiere irse a comer Quiere Usted me está entendiendo Y yo Usted sabe como soy yo Yo me he bajado Del altar Y yo dije Mira Que se larguen A dormir Las que tengan sueño Pero el amado Llegó y me dijo Que ninguna De ustedes Se le había postrado A los Miren cuando yo dije eso Si ha caído Todo el mundo Para el piso El diablo Si o no Todo el mundo Cayó Para atarrar Una por la Otra para otro Todas nos caímos Al piso allí Porque el amado Había llegado Se fue el sueño Nos olvidamos Del reloj Y cuando yo Miré el reloj Para levantarme ¿Sabe que hora era? La una de la mañana La una Que bueno que yo Tengo testigo La una de la mañana Pero yo le había Dicho al señor Que mi bendición Sea del tamaño De mi persecución Y yo quiero Decirles a ustedes Porque estamos Hablando ¿Verdad? Del buen tesoro Del cielo Ese día Yo tuve una experiencia Donde Pueden argumentar Los teólogos Lo que le dé la gana Pero solo el que Ha tenido una experiencia Con el cielo Sabe De lo que yo Estoy hablando Aquel día Tirada En esa noche En el piso Yo tuve una experiencia Donde muchos teólogos Dicen Que cuando estemos En el cielo Nos vamos a acordar De nuestra familia Y de nuestros hijos Y ellos se amparan En Lázaro Y el rico Pero yo le voy a decir Lo que yo viví Cuando yo estaba Allí tirada Oiga Que yo sabía Que yo era estrella Bacene Que yo estaba allí Tirada como una loca Y lo único Y lo único que yo decía Era Ay yo te amo Ay hermano Y lo grande Es que me quedé Con el micrófono Prendido Y yo no sabía Que yo tenía El micrófono Por acá Y yo Ay yo te amo Ay Dios mío Ay que es esto Ay Señor Pero de repente Aleluya Yo no sé A donde me llevaron Pero me sacaron De mi cuerpo Y me llevaron Yo pedí Una bendición Del tamaño De mi persecución Por eso He venido A decirte Resiste No importa Que la prueba Tú hayas pensado Que te va a matar Resiste Porque la bendición Que Dios tiene Para ti Será más grande Que tu persecución Será más grande Que tu crisis Será más grande Que tu problema Será más grande Que tu dolor Te lo garantizo Y cuando yo estaba allí Me llevaron a un lugar Donde yo no sabía Si eres estrella Quien yo era Se me olvidó Que yo estaba en Tampa Que tenía marido Hermano Lo único que yo sabía Fue que yo estaba Frente A unos pies A un Dios Algo en mi mente Me decía Ese es tu Dios Alábalo Ese es tu amado Alábalo Eso era lo que había En mi mente Mi mente No había hijo Yo sabía Que mi marido Estaba allí en Tampa Pero en esa experiencia Yo no tuve memoria De más nada Lo único que yo decía Era aleluya Oh gloria a Dios Ay yo te alabo Aleluya Gloria a Dios Yo no sé cuánto tiempo Estuve allí Pero de repente Empezaron a sacarme De aquel lugar Y yo decía No me saques De tu presencia No me saques De tu presencia Y de repente Sentí Cuando supe Que yo era estrella Cuando supe Que tenía marido Cuando supe Que tenía hijo Cuando supe Que yo estaba En Tampa Y le dije Señor ¿Por qué tiene Que ser así? ¿Por qué no me dejaste En tu presencia? Y comencé a decir Venme a buscar Yo me quiero Ir contigo Yo quiero Estar contigo Yo no sé Si usted Pero yo quiero El cielo Yo quiero Estar a sus pies Yo quiero Estar con él A mí no me importa Que tenga Yo que pasar Yo quiero Mi tesoro El Señor me decía Dile a estas mujeres Que para llegar Al cielo Para que yo Le pueda entregar El buen tesoro Tienen que resistir Hay que resistir Hay que resistir ¿Alguna vez a usted Le han sacado Una muela Y no le ha cogido La anestesia? Yo no sé Si usted Es de las que Pare y grita Pero yo soy De las que paro Y resisto Porque yo aprendí Que si grito Se me sube el muchacho Yo mejor No grito Mejor yo pujo Pues ha llegado El momento De pujar Ha llegado El momento De aguantar Ha llegado El momento De hacer buche Ha llegado El momento De decirle A Satanás Tú quieres Que yo me quite Del medio Pero aquí Yo estoy Y al lado Está el padre Y al otro lado Está el hijo Y al frente Está el Espíritu Santo Y yo sé Que yo no puedo Pero ellos En mí Me ayudarán A soportar Y a resistir Esta prueba Y cuando yo Quiera gritar Yo voy a gritar Claro que sí Pero yo voy a gritar Aleluya Aleluya Yo no sé Que tú estás Gritando Yo no sé Que tú has Estado Gritando A vaso Estar A vasaya Yo no sé Que tú Terminaste Diciendo En el 2010 Pero ha llegado La hora De resistir Y aguantar Y aguantar Porque lo que viene Más adelante Es más grande Que lo que tú Estás viviendo Hoy Aleluya ¿Están dispuestas Que asistir Qué bueno Porque ahora Es que voy a predicar Ahora es que voy a predicar Yo traigo Yo traigo una palabra Que yo te aconsejo Que exista Te van a dar ganas De irte a dormir Te van a dar ganas De salir corriendo Te van a dar ganas De tirarme con lo que Tienes en la mano No te atrevas Porque yo te voy a tirar Para atrás ¿Ustedes están dispuestas A resistir ¿Verdad? Ah bueno Sí porque Yo vine aquí A hablar de parte De Jehová No de Estrella Vasene Yo vengo Con una preocupación Genuina Con una preocupación De las que hacen Que el alma duela Hay una preocupación En mi alma Como yo sé Que muchas de ustedes Tienen Y yo quiero Que usted sepa Que la única manera En que usted puede Ver ese tesoro Y usted puede ver La piedrecita blanca Con el nombre nuevo Y usted puede ver Aleluya La ropa blanca Y la corona Y usted puede Disfrutar De la autoridad Que Dios Le va a entregar A la iglesia Y que usted Va a poder Disfrutar Aleluya De que le hagan Columna En el templo De Dios Y usted Va a poder Disfrutar De que el Señor Le escriba En usted Aleluya El nombre nuevo De él Porque él también Va a tener Un nombre nuevo Eso lo dice El libro de Apocalipsis Y le escriban El nombre de su Dios Y el nombre De la ciudad celestial Es que usted Haga Lo que dice La palabra Busca la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie Nadie Verá Al Señor No hay otra Forma No hay otra Forma Y hablar De santidad En este tiempo Es echarse A mil Gente De enemigo Y yo le voy A decir algo Hay una intimidación Tan grande Aleluya Pero yo vine A hablar aquí Yo le voy a decir Una cosa Aquí están los hombres Yo me gozo Yo me traje a mi marido Y por eso yo me busqué Una casa por allá Porque yo no Yo sabía que aquí No iba a haber espacio Yo no le iba a robar El espacio a usted Para darse a mi marido Porque esto es para mujeres Y aquí están los hombres Pero yo vine a predicar A las mujeres Por lo tanto No me mire Extraño Ni me mire a mí Serio Ni cosa parecía Con las cosas Que Jehová me dijo A mí que le diga A estas mujeres Ok Si si porque El tiempo del machismo Se acabó Y el tiempo El tiempo De los celos espirituales De los hombres Con las mujeres También se acabó El tiempo De que los hombres Tengan celos De como Dios Usa a la mujer De él Eso se tiene que acabar Porque somos Una sola carne Y cuando Dios Usa a Roberto Yo me gozo Y cuando Dios Me usa a mí Él se tiene que gozar Porque somos uno Ustedes saben Más de eso que yo Porque qué cosa Qué cosa Verdad Qué cosa Bueno yo me gocé Porque Anoche con las palabras Que yo le llevé Al concilio Donde yo estaba El supervisor dijo Que iba a pelear Por las mujeres Para que la unjan Al pleno ministerio Porque en ese concilio No unjan a las mujeres Al pleno ministerio O sea que Mira qué bueno es el Señor Está lloviendo O sea que Usted sabe Para qué es eso ¿Verdad? Ni se preocupe Para irse a dormir A tomar chocolate Ni café Porque se te va a dañar El blow En la planchita Tú sabes Óigame Hay una intimidación General Y cuando yo hablo general Hablo de todo Puerto Rico Y de todos los concilios Hay una intimidación Hacia los evangelistas Y hacia los que predicamos Aunque no sean evangelistas Porque yo predico Y no es que yo sea evangelista Pero hay una intimidación Para que no se predique La palabra santidad Porque los pastores dicen Que eso le toca a ellos ¿Y qué hacemos Cuando los pastores No predican santidad? ¿Y qué hace el Señor Cuando los pastores No predican Lo que tienen que predicar? ¿Qué usted cree? Ah bueno pues Dios hace Lo que hacía En el tiempo de Israel Dios levanta un atalaya Dios levanta a un hombre A una mujer A quien se quiera dejar usar Para predicar Lo que Él quiere Que se predique Y no lo que le convenga a usted Y muchas veces Tocar temas como este Como este no son fácil ¿Verdad que no? No es fácil Y predicar A mujeres De un tema como este Tampoco es fácil Pero yo le voy a comprobar A ustedes Que sencillo es Cuando el Espíritu lo hace ¿Sabe por qué hermanas? Porque algo yo sí sé Este lugar está lleno De mujeres Que están en busca De la santidad Están en busca De la santificación Están en busca De agradar A su amado Están en busca De agradar A su marido Y no al marido Carnal que usted Dejo en su casa A su marido Jehová De los ejércitos Hay gente que tiene Miedo de predicar esto Porque no los invitan más Y cuando yo empiezo A sentir la intimidación Porque eso uno lo siente Eso tú lo sientes Tú lo empiezas a sentir Que te están mirando Que te están mirando Que te están mirando Que te están diciendo Que se toman el reloj Que se pasan la mano Que se yo ni qué ¿Sabe qué yo hago? Entonces predico más duro ¿Sabe por qué? Porque como yo sé Que no me van a invitar más Pues aprovecho Hasta el último amén ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque como yo no sé Qué va a pasar Pues yo entonces digo Pues yo va Como no le está gustando Pues déjame acabar Va a decirle Y después yo le bendiga Amén Y ore por mí Cuando hay una estrellita Allá en el cielo Pero yo le voy a decir algo Yo no tengo ningún temor En esta noche Porque yo sé Que aquí hay mujeres De Dios Yo sé que aquí hay mujeres Temerosas del Señor Y yo sé que aquí hay mujeres Aleluya Que conocen A su amado Y que saben Cuando Él habla Y yo quiero comenzar Diciendo Aleluya Que la palabra dice Que el profeta Hablaba Aleluya Y decía Así dijo Jehová Porque la cuestión Es que Él nunca dijo Así dice Jeremías Él siempre decía Así dice Jehová Aleluya Pero en este momento Hermano Oiga esto Él no dice Así dice Jehová Él dice Así dijo ¿Por qué? Porque aparentemente Aleluya Dios había estado Tratando con Jeremías Para que llevara Un mensaje Al pueblo Y parece que era Tan duro Que Él decía Hoy no Jehová Hoy no Hoy no Hoy no Entonces cuando A Él le tocó hablar Aparentemente Era que ya Jehová Se lo había hablado Y a Él No le costó Más remedio Que hablarlo Porque Jehová Le había dado Una advertencia Háblales todo Cuanto yo te mande Para que yo No te haga avergonzar Delante De ellos Así dijo Jehová Paraos En los caminos Y mirad Y preguntad O sea que Dios Estamos diciéndole Al pueblo Deténganse Párense En los caminos Que ustedes Están caminando Vean Miren Y pregunten Y yo vengo A decirle A las mujeres De este concilio De esta organización Aleluya De cada iglesia Tenemos Que detenernos Tenemos Que pararnos La iglesia La iglesia No puede Seguir El rumbo Que lleva La iglesia No puede Seguir Caminando Por el camino Que va Hay que Pararse Hay que Empezar A mirar Y que es Lo que Dios Quiere que Miremos Lo primero Que usted va a mirar Mírese como Usted está vestida Hoy Mírese como Usted está vestida Hoy Sabe una cosa Hermana Yo sé que Muchas de ustedes Se cosieron ropa Se mandaron A hacer Se compraron Yo fui a mi closet Y escogí esta Y me la puse Porque yo siempre Visto a la senda Antigua Porque Lo que Dios Ha querido Enseñarte Y decirte Hoy Es que tú Tienes que Mirarte Y tienes que Preguntar Como yo Estoy Vistiendo Porque el Problema es Amada Hermana Que nosotros Hemos perdido De perspectiva Quién es Quién es La iglesia Al grado Que mira la comparación Que el Señor Me hace Las novias De antes Nosotros somos La novia De Cristo Y las novias De antes Los trajes De novia De antes Amada Eran unos trajes Aleluya Donde tenían Que estar Mire El cuellito Adornadito Aquí La manguita Porque Porque eso era Símbolo Me he guardado Para ti Que hoy Vas a convertirte En mi marido Yo he guardado Mi cuerpo Nadie lo ha tocado Nadie lo ha Manoseado Nadie se ha aprovechado De mi Yo vengo Ataviada Aleluya De manera Aleluya Pulcra Limpia Preservada Aleluya Pero como van Las novias De hoy Las novias De hoy No van En Gistro Sin más Nada Porque si no No las dejan Entrar a la iglesia Pero si por Las mujeres De hoy Fuera Usted sabe Como fueran Pero eso es Símbolo De algo Se ha perdido El temor A Jehová Porque cuando Yo me fui a casar Yo no me casé Delante De un pastor Yo me casé Delante De Jehová De los ejércitos Y cuando yo voy Para el templo Yo no voy A ver A hombres Ni que los hombres Me vean A mí Y usted dirá Pero que Ustedes hicieron Porque no pusieron A Jandy A predicar hoy Porque vino Jamba No era Jandy Era Ramba Porque les dije Que hay algo Que Jehová Quiere hablar Contigo Y usted dirá Ay hermana Pues conmigo Pues si con usted No es Amén Porque yo estoy Hablando algo Que yo sé Quien es Estrella Va a ser Y si usted Es una de esas Que cuando usted Se viste Y va para el trabajo Usted dice Hoy acabo En el trabajo Jehová Te está Hablando A ti Y usted dirá ¿Cómo? Sí Sí Porque Jehová Me dijo eso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque amada Ay Señor Bendito No Ay hermana Ustedes son como Bolsa Gláutica Existen ¿Verdad? Ay mujeres Que tienen muchas Bendiciones Pero No tiene mucha Bendición Me está entendiendo Y a lo mejor Esa no se va a poner Una falda apretada Porque no quiere Que nadie se entere Que ella no fue Bendecida Me está entendiendo Pero hay otra Que tiene bendición Al doble Y al triple Y coge y se mete En una falda Hermana Que no cabe Pero ella la amara Pero adónde Está el Espíritu Santo Que se supone Que te diga Eso no me agrada ¿A dónde está la voz Que te decía Agrádame No agrade a tu carne No agrade a tu marido Y usted me dirá A mí Ay Es que A mi marido Le gusta Así Mire Hermana Si a su marido Le gusta Así Su marido Merece Que usted Que usted Lo unja Desde la cabeza Hasta los pies Y le reprenda Las siete legiones De lujuria Y de lascivia Porque si tú Le gusta Así También le gusta A las otras Que le pasan Por el lado Se lo dije a los hombres No me mire así Esto es para mujeres Porque es que Porque usted cree Que cuando yo voy A las iglesias A predicar Yo me ajodillo Y hasta que no me Entreguen la parte Yo no me paro Porque yo veo Unas mujeres Que parecen Momias Subiendo Las altares Y entonces Yo digo Dios mío Si tú me quitaste Eso a mí Para subirme En un altar ¿Cómo puede ser Posible Que esa mujer Este en ese altar? Y usted dirá Es que yo soy joven No, si es que yo Le he visto jóvenes Y viejas No, no, no Es que yo Le he visto jóvenes Y viejas Entonces Usted me entiende ¿Por qué El Señor decía Pregunten Miren Miren Párense Porque es que A veces Nosotros creemos Que vamos Por buen camino A veces Nosotros creemos Que nosotros Lo estamos Haciendo bien A veces Nosotros creemos Que así vamos A agradar a Dios Ay padre Aquí están grabando Y pa colmo Lo están transmitiendo Por internet Ay Ay Roberto Ay Ay Dios Mía Señor Mira Lo digo Sí, sí A ustedes Le conviene Si es de mí Y el Señor Me dice Que yo diga eso Por eso Que yo estoy así Ay Dios Mío Mira hermano Cuando yo Cuando yo me casé Yo tenía 17 años 17 añitos hermano Y yo Déjame esconderme Aquí detrás Yo siempre he sido Bendecida Flaca como usted Entonces Yo pues El que La que es bendecida Lo sabe Hermana No me venga A engañar a mí Usted lo sabe Aurora ¿Por qué no pusieron A predicar Aurora hoy? Mira Y entonces Usted sabe Lo que le queda pegado Y lo que no le queda pegado Entonces A veces El Espíritu La ha visto Que te pone Una Ay esta me queda Muy grande Déjame buscarme otra Entonces Esa Cuando tú te la pones El cipel hace Y tú dices El Señor Reprenda al diablo Papá aguántame Ese cipel ahí Y no venir Al Espíritu Santo Y rompertela En el altar Cuando tú Estás cantando Pero yo espero Esos tiempos Yo espero Esos tiempos Yo espero Esos tiempos Hermana El Señor Le está hablando El Señor Me decía Mira Abriertele Y dile Que vienen Tiempo Donde yo voy A romper Jopa Donde yo Las voy A dejar Envergüenza Para oración Se pueden comunicar Al 787-460-5404 Ay padre Yo tenía 18 años 17 Pero ya tenía 18 Por lo que voy a contar Ahora Entonces Yo me casé Con Roberto Y Me mudé De iglesia Y el Señor Me metió Porque el Señor Sabe Donde te mete El Señor Me metió En una casa Misionera Donde había Una mujer Que es mi suegra Llamada Violeta Betancourt Una mujer De Dios Que me enseñó A mí Muchas Muchas Cosas Y entonces A mí me pusieron A dirigir El culto Entonces Pues yo Yo era De Yo Yo era carnal Y entonces Por eso es que yo decía Señor Y tú me mandas A mí a hablar Pues que tú sabes Tú eres la mejor Que le puedes explicar Porque entonces En ese tiempo Yo me miraba En el espejo Y entonces Tú sabes Que por ahí Hay un dicho Que dice Que se te note Que se te Que se te note Que se te note ¿Verdad? Entonces Usted se canta Eso mismo Y el diablo Te lo canta En el oído Que se te note Entonces Yo vivía En ese tiempo En ese tiempo Entonces Me pusieron A dirigir El culto Y yo me puse Un traje crema Y entonces Pues yo Yo era Bien fancy ¿Verdad? De que uno ¿Verdad? Porque ya cuando Uno tiene hijo Hermano Eso es lo que uno Encuentra en especial Esa fancy sería Uno se le quita Pero en aquel tiempo Era zapatito Con que se yo Con moñito Con lacito 18 años al fin Imagínense Hermana Y yo pues Me pusieron a dirigir El culto Y pues que se yo Yo estaba empezando En esto Pero yo cantaba Y la presencia De Dios Se movía Y entonces Pues yo Me pusieron a dirigir El culto Porque ellos Están buscando ¿Verdad? Que haya presencia De Dios Entonces Hermano Ese culto Ese culto Hermano Yo decía Dios mío Pero que es esto Padre Señor Y cantamos Y cantamos Y cantamos Y de esas veces Que tú canta Canta Y canta Y canta Y canta Y canta Y no pasa nada Pues así fue ese culto Entonces Cuando se acabó El culto Yo fui para encarse A mi suegra Hermano Mi suegra Mi suegra Mi suegra Usted sabe Como es la cuestión De la suegra Pero hoy Yo se lo agradezco Mi suegra Me dijo Mira nena Ven acá Yo te voy a decir Una cosa Tú sabes Por qué El Espíritu De Dios No se movió Hoy Tú sabes Por qué No hubo Presencia De Dios Es que ese traje A ti te quedaba Tan pegado Que los hombres En vez de estar Mirando la presencia Estaban mirándote Tú sabes Qué Hermano Y a mí eso Me ha caído Como bomba Y yo Yo no soy Roberto Sacuela Yo me metí Para el cuarto Y yo le di A Roberto Y qué rayos Se ha creído A tu mamá Que es mío Para decirme A mí Pero sabe Una cosa Hermana 21 años Después Yo le doy La razón A ella 21 años Después Amada hermana Yo le digo A mi suegra Ella tenía Toda la razón Porque de esa Manera No puedo Ser vaso Para que Dios Me use Para que su presencia Fluya A través del pueblo Y muchas veces Usted me dirá A mí Hermana Es que a mí Mi marido No me dice Nada Ay padre Joven Los maridos No le dicen Nada Yo no me casé Con uno Así ¿Saben? Yo me casé Con uno Hermano Que dice Ay negra El espíritu No te ha dicho Nada Porque si no te ha dicho Te lo voy a decir yo Ay yo no sé ¿Cómo qué? ¿Tú tienes en agua? Y yo Capito Ay sí Yo tengo Ah pues ponte otra A ver Y voy Y me pongo La otra Todavía Y yo voy ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor Usted me diga a mí Es que mi marido No me dice nada Pero es que El marido tuyo Que se llama Jehová Está aquí Hoy Y me mandó A mí Mira A mí A mí Y yo sé Que tú estás Que me coges Por el jabón Negra Te amo Te amamos Pero es que Tú necesitas Entender Jehová Me decía Mi estrella Dile A esas mujeres Que yo estoy Buscando Santidad En ellas En muchas Formas Dile yo estoy Buscando Santidad En el vestir Pero yo estoy Buscando Porque a veces Creemos que esa Esa es la única Santidad Que Dios Está buscando Y a veces Usamos eso Como excusa Para decir Ay es que Dios Mira el corazón Y Dios no mira Lo que está por fuera Mire esto es Aleluya En alma En cuerpo Y en espíritu Y el Señor Me decía Mira Dile que aún Yo estoy buscando Santidad Al hablar Yo estoy buscando Santidad Al caminar Yo estoy buscando Santidad En el hecho Matrimonial Yo estoy Buscando Santidad En la forma De pensar Y yo estoy Hermana Aguántate 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 Me dijo Estoy buscando Santidad En internet Así me dijo Jehová Dejé el blog Lo solté Busqué La libreta Y anoté Y yo dije Papá Deja que yo Me termine De secar Este grifo Para que tú Y yo Me explique Esto ¿Cómo es eso? Hermano Porque Dios Está buscando En tu vida Una plenitud De santidad En todo tu ser O sea Nosotros Acantamos Que Dios Es santo 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 Y se nos Olvida Que es Tres veces Santo Como nosotros Tenemos que ser Santo en alma Santo en cuerpo Y santo En espíritu Y usted dirá Hermana Es que nosotros Vamos a ser Santo Cuando nosotros Lleguemos al cielo Y porque dice La palabra Que sin santidad Nadie verá Al Señor Pues quiere decir Que hay una Santidad Que tú puedes Lograr en la tierra Porque Jesús Lo logró También tú Lo vas A lograr Y es que yo Estoy hablando De todos Los aspectos De tu vida Yo estoy Hablando Y yo Y está Hablando Estrella Va a cenar Aleluya La cual Dios Tuvo que tratar Con mi vida Para hacerme Entender Y Dios Me lo hizo Entender De esta manera Se llama Peso De gloria El peso De gloria Que Dios Ha de depositar En tu vida Demanda Una exigencia De parte Del Espíritu Para que tú Puedas Llegar A donde Dios Ha determinado Porque para yo Poder estar Predicando Esta palabra Aquí Yo he tenido Que vivir Un proceso Una transformación Y donde yo Tuve que Aleluya Mis argumentos Quedaron Sabes como Destruidos Delante De la santidad Al Dios Que yo le silbo Cuando ya Yo había Entrado En el canal Cuando ya Yo no usaba Mi ropa Mire Como Tongo Lele Y de chacón Cuando ya Yo no usaba Las blusas Aquí Mire Que cuando yo Levantaba La mano Hermano Cuando yo Aleluya Dejé de usar Las faldas Con una raja Porque No es al frente Entonces era atrás Pero eso era Que si yo me viraba Hermano Eso era Una pantalla 37 32 pulgadas Así era yo Dios trató Conmigo Y yo estoy Hablando Con mujeres Que quieren Algo Especial Con Dios Yo sé Que esto Duele Pero el Señor Me dijo Predica eso Primero Yo tengo Otra cosa Yo tengo Sabes Ya mismo Vamos Para Handy Ya mismo Me está Entendiendo Hermana Pero yo tengo Que decirle Esto Porque el Señor Me decía Ellas Subieron allí Para que yo Les hable Y no hagan Como dice La palabra La palabra Dice que el profeta Dijo así Dijo Jehová Paraos En los caminos Mirad Preguntad Por las sendas Antigua Cual sea El buen camino Y andad Por él Y hallarei Descanso Para vuestra Alma Mas dijeron No Andaremos O sea Que el Señor Aleluya Te confronta Hoy con la palabra Que le dio A un pueblo El cual había sido Llamado Nación Santa Pueblo Escogido Por Dios Adquirido Por Dios El Señor Le dijo Ustedes Llevan Un camino Equivocado Ese no es El camino Que ustedes Tenían Devuélvanse Vengan Arreglemos Cuentas Vamos Y que dice La palabra Que ellos Dijeron No Andaremos No se sorprenda Hay mujeres Que ahora mismo En el corazón Quizás Estén diciendo Y esa mujer Está loca Y esa mujer Cree Que yo voy a dejar De vestirme Como la edad Que yo tengo Para vestirme Como ella se viste A mí no me importa Ni me interesa Que tú te vistas Como yo me visto Yo quiero que te vistas Como el Espíritu Santo Te está Diciendo Que tú Lo hagas ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios Comenzó a tratar Conmigo Ya Dios Había cambiado Ese montón De cosas Que yo les conté Malas Que no me da Tiempo De contar El Señor Me visitó En una cama De hospital Y cuando Él venía Caminando Para donde Yo estaba Ya Dios Me había llamado Al ministerio Ya nosotros Estábamos A años O un año Yo creo Para irnos Al campo Misionero Y el Señor Me visitó Y cuando Yo lo vi Él venía Caminando Para donde Yo estaba Su santidad Era tanta Y tanta Y tanta Que reflejó Mi maldad Y mi pecado Y siendo Una buena Cristiana Siendo Una joven Que estaba Tratando De agradar A Dios Tuve que Bajar Mi cabeza Y me sentí Como una Prostituta Sucia Ante la Santidad Tan grande Del Señor Que me salvó Y me lavó Y me limpió Por eso La palabra Dice El que está Limpio Límpiese más Porque esto Es algo Que nunca Llegamos Al límite Esto es más Y más Y más Y más Siempre el Espíritu Va a seguir Exigiendo De ti Más 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 Hasta que llegues A la estatura Del varón Perfecto La palabra Dice Que el pueblo Se resistió He visto Cumplirse algo Que Dios Me mostró El Señor Me mostró Una conspiración Satánica Contra la iglesia Contra ti El Señor Me reveló Una conspiración Para que los Concilios Enmendaran Sus Reglamentos Para que cambiaran Los periquitos Para que cambiaran Las palabritas Para que cambiaran La redacción La forma Y aún Para que cambiaran Conforme a ellos Y no conforme La palabra Para que el pueblo Así se rebele Contra la palabra De Dios Porque el Señor Me decía Que en Puerto Rico Existieron concilios Que predicaban La verdad Y la sana doctrina Y enmendaron Sus reglamentos Porque no resistieron La presión De los concilios Liberales Que estaban creciendo Y engrandeciéndose Y sabe una cosa Enmendaron Sus reglamentos Y donde Están Hoy Hoy yo vengo A hablar Con las mujeres Hoy yo vengo A hablar Con mujeres Santas Porque aún Cuando el Señor Me ha hecho Hablar Palabra tan dura Yo sé Que ustedes Son mujeres Santas Temerosas De Dios Que vamos En búsqueda De algo Grandioso Y sabe Que Muchas veces En las asambleas Quieren usar A las mujeres Como excusa Quieren usar A las mujeres Porque ellos Dicen que las mujeres Queremos liberarnos Porque ellos Dicen que las mujeres Quieren Mundanalizarse Porque ellos Dicen que las mujeres Quieren hacer Como las mujeres Paganas Ellos dicen Que hay que Enmendar esto Porque si no Las iglesias Se nos van a vaciar Si no Vamos a perder A los que tenemos Pero sabe usted Una cosa El éxodo Más grande Que ha existido En Puerto Rico Es al contrario Es la gente Yéndose De los concilios Que se están Liberando Buscando Concilio Que todavía Se predique Santidad Alabado sea El Señor Por lo tanto Yo quiero decirles Amadas Que nos preparamos Para marcar La historia En esta noche Yo quiero decirles Que el Señor Viendo Que el pueblo No Escuchó La palabra Del profeta Llamándole A que A retomar El camino Correcto Porque esto No es cuestión Aleluya De simplemente Un mero vestir O una mera forma De tu arreglarte Es que a medida Que tu Abandonas La oración A medida Que tu Abandonas El ayuno A medida Que tu Abandonas La búsqueda Profunda Con Dios La carne La carnalidad La mundanalidad Va tomando Control De tu cuerpo Y deja De ser La mujer De oración De ayuno De búsqueda Profunda Para convertirte En una mujer Mediocre Y muchas veces Uno se sorprende Cuando ve gente Aleluya Que uno Desde lejos Decía Wow Mira que mujer Preciosa Y de repente Uno lo ve Y uno dice Dios mío Pero que le pasó Se descuidó Espiritualmente Yo tengo que decirle Señor Gracias Ya voy para Lo otro Pero oiga Lo que me dice El Señor Santidad En internet Yo tengo Que cumplir Con el Señor Yo no puedo Callarme Oígame 28 millones De matrimonios Fueron destruidos En el año 2010 Por YouTube Y todas Las redes Sociales De la internet Oígame bien Óyame Le hablo Con respeto Con temor De Dios Con carga Dios me decía Que les advirtiera Porque hay una Trampa satánica Hay un plan Satánico Para robarte El tiempo De oración El tiempo De asistir Al templo El tiempo De tus hijos El tiempo De tu marido El tiempo De tu marido Jehová Para tú Estar Yo no sé Cómo las mujeres Tienen tiempo Para estar En una computadora Pegada Poniendo Cada cosa Que hacen Comí Fregué Me bañé Me perfumé Yo no sé Cómo Hayos Tienen Tiempo Yo no sé Yo no sé Porque yo Hermano Yo en estos días Yo decía Joberto Que problema Porque apareció Una cuenta En Facebook En nombre De mi Y todo el mundo Me ha mandado Hermano Yo no hice Esa cuenta Y no me pregunté Cómo estamos Aparentemente Eso se hizo De la universidad Pero hemos Investigado Que la universidad No tiene autorización Para hacer eso Pero yo a nadie Le he contestado Porque hay una cuenta En nombre Estrella En Facebook Y yo no tengo Cuenta en Facebook Hermano Porque el Señor Me dijo a mí A ti Yo no te quiero En Facebook Así me dijo Y yo no sé A quién El Señor Le ha dicho Lo mismo Pero a mí Me dijo A ti No te quiero En Facebook Pero sabe Que Hay gente Que muchas Veces Dios no le exige Tanto Como quizás Me exige a mí Zoraida Quizás No le exigen Tanto Como te exigen A ti Yo sé Que aquí hay mujeres A las cuales Dios le exige A las cuales Las mujeres De su iglesia Pueden hacer Un montón De cosas Pero ellas No pueden Porque el Señor Le ha dicho No Tú no Tú no Tú no Tú no Tú no Tú no De que yo estoy Hablando Yo estoy hablando De mujeres Que han sido Engañadas Vilmente Por el diablo Y se han puesto A hablar Con un hombre Por Facebook Por internet Y empezaron Hola Hello ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Amada hermana Y terminan Enamoradas Enchuladas En diablas En demonías Dejando al marido A los hijos Y yéndose Con el que vieron Yo estoy hablando De mujeres Que si el marido Está en la casa Ellas no Se atreven A meterse En la computadora Porque el marido Les ha advertido Y les ha dicho Mira nena Ten cuidado Eso trae problemas Porque tú no sabes Con quién tú Estás hablando Mira Pero cuando el marido No está Cuando el marido No está Ellas están Hermano Y entonces Cuando viene A ver No hay oración El día de ayuno Se fue a ajuste Cuando usted Viene a ver Son las 3 de la tarde Hermana Y ahí viene Mi marido Y ahí Cogió la computadora Conectó La guardó Y cuando el marido Llegó Aquí no ha pasado Nada Pero todo el día El marido Tuyo Jehová Ha estado Mirándote Viéndote Y aunque tu marido No sabe nada Tu marido El rey De reyes Hoy te dice Yo te estoy Mirando Yo sé que la mujer Mire usted no Besa Dónde está Los guantes rojos Levante los guantes rojos Eso es una Eso es una cosa De mujeres Eso es una cosa De verdad Eso es de nosotras Eso es de mujeres Porque las mujeres Somos así Y si usted no es así A usted algo Se le tiene que pegar Hoy en este campamento Y se le tiene que pegar De Aurora La más guillúa De ella Aurora siempre Es que ella se cree Que yo no la veo Aurora siempre tiene Un prendedor nuevo Una hebilla nueva Unos zapatos Pero que parecen De nena de 15 O mira Una chaqueta Bien combinada Usted me está entendiendo Pero agradando a Dios A Erika Ay esa Erika Eso es una cosa Usted sabe lo que es hermano Es esa Esa cosa Que nosotras Tenemos que tener Verdad De mire De que yo agrado Al Señor Yo lo voy a agradar Pero yo hermano Yo me voy a cuidar Mi pelo Y yo me voy a pasar Mi blower Y yo me voy Y yo me voy a comprar Mi ropa Oye de misai No más grande Ni más chiquito Del saib Me está entendiendo Hermana Ni más grande Ni más chiquito Pero del saib Que usted sabe Hermana Y si usted no sabe Pues búsquese a alguien Que sepa Que le oriente Que le ayude Y si no Díganle al Espíritu Santo Porque hermana Cuando yo Comencé a tratar Aleluya De agradar a Dios Yo le dije al Señor Yo no me sé peinar Enséñame Yo no sabía Pasarme blower Yo no sabía Hacer bucle Yo no sabía Yo no sabía Hacer moño Yo no sabía Hacer trenza francesa Yo no sabía Hacer nada De eso Hermana Y yo empecé Jehová Y mire como yo hacía Delante del espejo Yo decía Peíname Como a ti te agrada Peíname Como a ti te gusta Espíritu Santo Enséñame A peinarme Hermana Y el Señor Me enseñó A pasarme blower Y el Señor Me enseñó A hacerme bucle Y el Señor Me enseñó A hacerme moño Y a peinarme Para el lado Para el frente Para todos los lados Que el Espíritu Santo Me está entendiendo Hermanita Me está entendiendo Porque esto es cuestión De nosotras Pero hay unas cosas Que se pasan Hay unas cosas Que se van más allá Entonces yo Yo veo como que Y yo decía Señor Pero como a ti Se te ocurre Decirme una cosa Como esta Que yo le diga A esas mujeres Y el Señor Me dijo Hermano Y cuando yo me subí Al altar Yo le dije Negrita Yo le dije Al Señor Tú quieres que yo Hable eso Dile a Zoraida Que me ore Tú quieres que yo Diga eso Dile a Zoraida Que me ore Y cuando usted Vio que Zoraida Me está adorando Yo dije Ahora donde me meto yo Porque ahora Me cumpliste En la señal Y yo me quise Sentar acá Y ella no Para allá O de Zoraida Que te toca De que yo estoy hablando Y a lo mejor Las hermanas Aleluya Que no tienen Computadoras En su casa Ore por las que Tienen computadoras En la casa Porque el problema Es Aleluya Mire hay gente Que nosotros Tenemos una página Del ministerio Y hay gente Que quiere Que lo aceptemos ¿Verdad? Pero entonces Hermano Ese es el trabajo De él Y entonces Él me dice Ay estrella Tú conoces a fulana Y yo digo Ay a ver A verla Y yo dije Ay yo no sé Pero Hermana Y yo veo Una de cosas Y yo veo Unas mujeres Que dicen Que se parecen A Débora Pero las veo En unas poses Así De chuchichi Yo he visto Mujeres Cristianas Que ponen fotos De cuando eran mundanas En bikini Tú eres O no eres Yo vine aquí A hablar Con mujeres Que su meta Es El cielo Yo vine A hablar Aquí con mujeres Que estaban Dispuestas A resistir Lo que el Señor Quisiera Decirles Y cuando el Espíritu Me inquieta Yo decía Señor Ten misericordia De mí Porque el problema Está En que yo Te puedo dejar Así Y yo le voy A decir una cosa Hermano Cuando Roberto Pastore Ay Señor Porque él dice Que él va a pedir Las direcciones De todos los miembros De la iglesia De internet Y de todas esas cosas Y él va a entrar A ver Porque El problema Es que Que usted no sabe Cómo el enemigo Está utilizando Porque Yo le voy a decir Una cosa hermano Aún en mi universidad Donde yo estudio Había que poner Una fotito Y habían unos puntos Por hacer el roaster Ese que se llama Que tú te pones El nombre hermano Y yo puse una foto Con mi esposo Yo no puse Una foto sola ¿Sabes por qué? Porque yo le tengo Que mandar un mensaje Al diablo Y a los que se disfrazan De diablo Y yo le quería decir Que esto ya va a ser En esta universidad Pero que yo no estoy sola ¿Sabes? Y estoy así bien sentadita Y mi marido Con la manito En el hombro Como quien dice Cuidado que esto es mío ¿Me está entendiendo hermanita? Entonces A veces nosotros No nos damos cuenta A donde el enemigo Ha socavado Que nuestro camino A donde A donde nosotros Hacia donde nosotros Que camino Nosotros teníamos Y cuál es el camino Que tenemos ahora Y yo tengo que decirles Iglesia Que el problema De esto es Que lo que usted No sabe es Que hay detrás De toda esa red Donde usted Sabe muy bien Que a lo mejor Usted está hablando Con una persona Y a lo mejor Usted no sabe Si es el de la foto O no es el de la foto Hermano Hay gente que se cambian Los nombres Las identidades Los sexos Hermano Simplemente Para engañar Para matar Y para destruir Porque del mismo infierno Han salido Por eso es que hoy Yo advierto Porque Dios Está buscando Mujeres Como Débora La palabra dice Que el Señor Aún mandó a la atalaya Con el sonido De trompeta Y usted sabe muy bien Que en campamentos Anteriores Yo prediqué aquí Lo que significaba La trompeta Y cuando el hombre Que Dios Mandaba a tocar La trompeta La tocaba Avisaba Que había guerra Que venía El enemigo Dice la palabra Que el Señor Envió a la atalaya Para que tocara La trompeta Y no quisieron Escuchar Dice la palabra El que tenga Oído Para oír Oiga Lo que el Espíritu Dice A la iglesia Yo quiero decirles Amada Que el Señor Está buscando Aleluya Mujeres Como Débora Para este tiempo Dios está buscando Mujeres Las cuales Si Dios Tiene que romper Los parámetros Para llevarte A donde Hay Dios mío Mi alma Alaba Jehová Si Dios Tiene que romper Los patrones humanos Si Dios Tiene que romper Los parámetros Aleluya A un de las leyes Humanas Para hacer contigo Lo que Él Ha determinado Él así Lo va a hacer Porque la palabra Amado Es clara Cuando Tú lo puedes ver Ahí No había jueces Mujeres Débora fue Aleluya La primera mujer Llamada A un servicio Público O sea Amada hermana Que Débora Le ganó A la primera Abogada Débora le ganó A la primera Tecnóloga Médico Débora le ganó A la primera Ingeniera Débora le ganó Porque ella fue La primera Mujer Llamada A tener Un cargo En el servicio Público El Señor Me decía Dile a estas mujeres Que yo estoy Buscando Una mujer A la cual yo Pueda levantar En este tiempo Para que se convierta En mi vocero En mi atalaya Una mujer Que se atreva A advertir Al pueblo Y a la juventud Y a los que vienen Detrás de nosotros Del peligro Que hay delante Porque ya Cristo viene pronto El enemigo Se ha lanzado A la tierra Porque sabe Que le queda Poco tiempo La palabra Dice Aleluya Que Débora Oiga Débora Estaba viviendo Un tiempo Donde el pueblo Había tenido Espacio Había tenido Oportunidades De bendición Y no habían querido Servir a Jehová Aquel pueblo Había tenido Muchos años De paz Y habían dejado A Dios Ahora Dios Había levantado Un enemigo Y le había entregado En las manos De ese enemigo La palabra dice Aleluya Y registra Que las mujeres Eran tomadas En poco Al grado Que las mujeres Simplemente Su tarea Era Aleluya Casarse Parir Criar Sus hijos Montaban Y desmontaban Las tiendas Era muy poco Aleluya Las tareas Que ellas Desarrollaban Al grado Que no podían Entrar en el templo A la misma vez Que los hombres Los hombres Entraban Por un lado Y había un atrio De las mujeres Donde las mujeres Entraban O sea Que éramos Aleluya Discriminadas Éramos tomadas En poco Pero yo No sé Qué fue Lo que pasó Pero algo Yo sí sé En determinado Momento Cuando había Una línea De hombres Y hombres Y hombres Y hombres Y hombres A los cuales Dios había Llamado Y escogido De repente Suena El nombre De Débora De repente Suena El nombre De una mujer A la cual Dios había Llamado A convertirse En jueza Para Israel Pero algo Yo sí sé Y era que Antes de ser jueza Ella era Profetiza Tiene que entenderlo Usted Antes de que Jehová Rompiera El molde Antes de que Jehová Rompiera Los parámetros Antes de que Jehová Hiciera con ella Lo que hizo Jehová La había Probado Jehová Le había Dado Una encomienda Jehová Le había Mandado Hablar Jehová La había Levantado Como profetiza En medio Del pueblo Durante el tiempo Que ella Fue Profetiza Ella estuvo Siendo probada Por el cielo A ver si Ella reunía Los requisitos Para convertirse En la candidata Que rompería Los parámetros De la historia Para levantar A la mujer Del lugar De humillación Donde se encontraba Yo no sé Si usted Lo está Entendiendo Pero en una Generación Donde la mujer Es un objeto Sexual En una Generación Donde los hombres Andan matando Destruyendo A mujeres Dios Está buscando Una Débora Para romper Los parámetros Humanos Para tomar A las mujeres Y levantarlas Y entregarles A un puesto De autoridad En la isla De Puerto Rico La palabra Dice Que ella Era profetiza O sea Que antes De ser Considerada Por el Señor Para este Puesto público Ella había Tenido Un trabajo Con Dios Ella tuvo Que cumplir Con el Señor Ahora te pregunto A ti Cómo le has Cumplido Tú a Dios Cómo le has Estado cumpliendo Cómo le cumpliste A Dios En el 2010 Cómo le cumpliste Al Dios En el mes de enero Ya estamos En febrero Sabes que El Señor Te ha estado Evaluando El Señor Te ha levantado Te puso en el lugar Donde tú estás Para qué Para prepararte Para enseñarte Para aprobarte La palabra dice Que llegó el momento Hermano Donde lo que había Era un caos La palabra dice Que esto sucedió En los días de Jael Y que fue lo que pasó En los días de Jael Quedaron abandonados Los caminos Quedaron abandonados Los caminos Que era lo que estaba sucediendo El enemigo se había levantado El enemigo había puesto En el camino real En el camino que llevaba A la ciudad En el camino Que llevaba hacia el palacio El enemigo había puesto A sus soldados La palabra dice Los que andaban por la senda Se apartaban por senderos torcidos ¿Qué quiere decir eso Amada hermana? El pueblo había Había caminado Con Dios El pueblo había Caminado con Dios Pero cuando Débora Está viviendo esto El pueblo estaba Abandonando El camino real El camino que conducía A la verdad Y estaba tomando Senderos torcidos Senderos que no eran Los correctos Pero ahí estaba Débora Deme esta sillita Por aquí Ahí estaba Débora Se dice que Débora Tenía una palmera Se dice que Débora Se sentaba En esa palmera Oye Y yo estoy segura Que ella se sentaba ahí Antes de ser Que antes de ser jueza Ella se sentaba En esa palmera Ahí antes 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 Ella se sentaba Y de ahí De ahí De ahí estuvo viendo Ella estuvo viendo Cómo Cómo la gente Se iba apartando Del camino Que conducía Hacia la ciudad Ese se llamaba El camino real Ese es un camino recto Ese es un camino Que es llanito Es un camino Que no hay tropiezo Es un camino Que fue preparado Para que el rey entre Y para que el rey salga En ese camino No hay peligro En ese camino No hay pérdida Pero qué sucedió El enemigo puso Que apostó en el camino A que A los soldados Y qué hizo el pueblo El pueblo no se atrevió Meterse por ese camino Porque Porque allí estaba el enemigo Y qué estaba sucediendo Que cuando el pueblo Caminaba por ahí Oye Vénganse ustedes Vamos a ver aquí O tú Párate aquí Javier Párate aquí Y tú párate aquí Y usted hermana Párese aquí Ustedes cuatro Rapidito Rapidito Aquí Oiga lo que pasaba Cuando las mujeres Iban por ese camino Cuando los jóvenes Iban por ese camino Dos y dos Dos y dos Dos y dos Cuando las mujeres Pasaban por ahí Sabe qué hacían Los soldados Se escondían Los del enemigo Estaban escondidos Y cuando la gente Pasaba por ahí Lo agarraban Agárrenme Agárrenme Los agarraban Y sabe qué hacían Se los llevaban presos Y se los llevaban Oye Y sabe qué hacían Con las mujeres Las ultrajaban Y las vendían Y a los jóvenes Y sabe qué pasó El pueblo empezó A tener temor De caminar Por el camino recto Por el camino Que conducías A la ciudad La gente empezó A tener miedo ¿Por qué? Porque el enemigo Estaba allí Pero sabe qué pasó Debor estaba mirando Todo esto La gente por miedo A lo que le pasaba En el camino Por miedo Por miedo A que los tomaran presos Empezaron a tomar Los caminos torcidos Empezaron a caminar En el camino recto Cuando los varones Cuando los varones No advierten Dios Empieza a llamar Deborá 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 ¿Acaso no es lo que Ha estado pasando? ¿Acaso no hemos estado Viendo La destrucción Que está ocurriendo En la iglesia En el concilio En tu casa Tu barrio Tu urbanización Puerto Rico ¿Y acaso Eso no es lo que Estamos haciendo? ¿Acaso lo que Estamos haciendo Ay yo no soy El pastor de aquí Eso no es problema Mío Ay yo no soy La presidenta De las damas Eso no es problema Mío Ay yo no soy La presidenta Internacional Eso no es problema Mío Ay yo no Ay yo Ay eso Hermano pero Deborá no era así Deborá tenía Algo por dentro Que yo no sé Si usted lo tiene Pero lamentablemente Yo lo tengo Yo tengo una cosa Por dentro Que si es posible Con la silla Yo me ajastro Pero me da una cosa Por los pies Cuando yo empiezo A ver el caos Cuando yo empiezo A ver la destrucción Cuando yo empiezo A ver como las iglesias Van por senderos Torcidos Cuántas veces Nosotros hemos visto La gente Amado Abandonando El sendero De la verdad Abandonando La senda antigua Abandonando El camino Que conduce Al cielo Oh hermano Porque aquel camino No es otra cosa Que tipo Del camino Que conduce A la gran ciudad Celestial Ese era el camino Que conducía Hacia Jerusalén Y Jerusalén Es tipo De la ciudad Celestial Que Dios Ha preparado Para nosotros Cuánta gente Ha dicho Yo no me voy A meter por ahí Porque cuando yo Me meto por ahí Me tiran piedras Me atacan Me critican Dicen que yo Soy una rajatabla Dicen que yo A mí no me deben Poner Baja a predicar Cuántas hermanas Las pusieron Las pusieron a predicar Un día Y más nunca Las pusieron a predicar Porque dijeron Esto está malo Aquí hay que volver A Dios Aquí hay que arreglarse Aquí hay que santificarse Aquí hay que buscar Ayuno y oración Porque aquí no se siente La presencia de Dios Y dijeron Más nunca La vamos a poner A predicar Pues sabes una cosa Yo creo que tú Eres una de esas Que hemos dicho A mí no me importa Si me tiran piedras A mí no me importa Si me critican A mí no me importa Si me llaman A la oficina Y me jalan las orejas Pero yo voy a caminar Por el camino recto Yo voy a caminar Por el camino Que conduce al cielo Yo y mi casa Caminaremos por la senda Y lo primero que voy a hacer Yo le voy a decir a Satanás Tú no me vas a poder ser Tropiezo Porque en el nombre de Jesús Yo voy a caminar He visto a la iglesia Tomando senderos equivocados He visto gente buena Mujeres de Dios Que pudiendo tener Mire un potencial tremendo Puesto en las manos de Dios Desarrollado como algo poderoso ¿Sabe qué pasa? Se confunden Y empiezan a caminar hermanos Yo he visto A concilio A gente grande Chiquita Mediana De todos tamaños Meterse por los caminos Que no tienen que meterse Meterse por los senderos Tercidos Hermano Yo me imagino Que Débora sentada en esa silla Comenzaba a decir Ay Señor amado Dios mío Espérate Ay Jehová Ay Padre eterno Tú sabes lo que yo voy a decir Párate Y empieza ahí Como si estuvieras Por la lluvia Por la junta Caminos torcidos Caminos que no conducen Caminos que no conducen a nada Caminos que parece Que van a traer avivamiento A la iglesia Caminos que parecen Amado hermano Y sabe cómo son los caminos Mire torcidos Y empiezan por un camino Mira hermano Y sabe qué pasa Que empiezan a irse Por donde Dios No les ha llamado Y empiezan a predicar cosas Que no son las que Dios Le dijo que predicaran Y comienzan a meterse Mira hermano Y de repente Uno los mira Y uno dice Dios mío Pero y esa no es Aquella mujer Que cuando predicaba La gloria de Jehová Descendía Pero es que fue Lo que sucedió Estaba por un camino Torcido Estaba por un sendero Torcido Pero sabe qué hacía Débora Mira Ese no es el camino real No te metas por ahí Ese no es el que Mira Ten cuidado Ahí hay peligro Ten cuidado Te vas a caer Ten cuidado Te van a engañar Yo no sé Si usted lo está entendiendo Pero yo creo Que el Señor Ha estado hablando A la iglesia Y le ha estado diciendo Ese no es el camino Correcto Y cuál es el problema Vente así De repente Se encuentran Algo allá Por ese camino Torcido Quiero de esto Ay nena Mira lo que me encontré Sabe qué pasa Que cuando van Por el camino Torcido Allá Se encuentran Unas cosas Y entonces Dicen Ay yo solo voy a llevar Al pastor Porque Mira yo fui a una iglesia Y allí hacen eso Y allí sigue Hay presencia Allí sigue Se mueve El poder De Dios Entonces Como el pastor No sabe Que estaba Por un sendero Torcido Y entonces Como ella Era una mujer Pues mire De unción De poder Pues a lo mejor El pastor Le dice Bueno Pero si me lo dice Ella Que es una mejor De Dios Tiene que ser Entonces ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una iglesia Diz que Provocando avivamiento Provocando la presencia De Dios Diz que Adorando a Dios Diz que Alabando a Dios Con cosas Que no son Agradables A Jehová Con cosas Que se las han Encontrado Por allá Sabrá Dios Por donde Y han querido Venirlas a meter Porque Porque es más fácil Meterse Por el sendero Torcido Que caminar Por la recta Por el camino Por la senda Antigua Por lo que conduce Hacia el cielo Pero ¿Sabe qué? Un día Débora Estaba sentada Y el caos Seguía Las aldeas Habían Decaído Había Una Decadencia Las casas Comenzaron A ser Abandonadas Las casas Sus moradores Comenzaron A irse ¿Por qué? Porque no había Nada en aquel Lugar ¿Por qué? Porque enemigos Les tenía Sitiado Yo quiero Decirle Con dolor En mi alma Que lamentablemente En este tiempo Hemos visto Como la gente Va abandonando El puesto De autoridad Van abandonando La palabra De verdad Van abandonando El mensaje Que agrada Van abandonando La vara De corrección Van abandonando Amado hermano La encomienda Que el Señor Le puso en la mano La iglesia Ha ido En decadencia La gente Quiere taparlo Los líderes Quieren Encubrirlo Añaden A sus informes Le añaden Miembros A los informes De iglesia Quieren hacer El parecer Que todo Está bien Y cuando Las cosas Andan mal Lo primero Que dicen Es que no podemos Volver a la senda Antigua Es que no podemos Volver a la senda Antigua Es que tenemos Que cambiar Es que tenemos Que modificarnos Porque es que nosotros Mira es que si Seguimos así Vamos a perder Hermano Hermana Había una Débora Sentada Había una Débora Esperando su momento Yo estoy segura Que Débora Se desesperaba Al ver todo aquello Pero a ella No le tocaba Yo sé que tú Dices estrella Yo sé que es verdad Lo que tú dices Pero es que a mí No me toca Eso le toca A la esposa Del pastor Eso le toca A la presidenta Eso quiere El diablo Que tú creas Pero eso le toca A la que sabe Y conoce Quién es Jehová Allí estaba Débora Ella no podía Hacer aquel trabajo Ella diría Dios mío Si tú levantaras A uno Hermanos Como puede ser posible Que no haya nadie Que hable Que no haya nadie Que diga Hacia dónde vamos Que no haya nadie Que pregunte Que estamos haciendo Que estamos haciendo De dónde hemos caído Que es lo que queremos hacer A dónde va la iglesia A dónde va la iglesia En un mundo de crisis Como está En un Puerto Rico De crisis Donde todo está decaído Donde no hay Hay hermanos Las esferas altas De las altas alcurnias Han sido tocados Por los demonios Que están destruyendo Los hogares Que están destruyendo Ya no es el de cacerío Ya no es el pobre Ahora es el famoso Ahora es el que aparece En televisión Ahora es el de arriba Ahora es el del gobierno Usted me está entendiendo Hermano Ahora no son los pobres Ahora no son los simples Porque algo ha estado sucediendo Y tú has decidido Mejor me quedo sentada Yo no me voy a meter En ese problema Como estrella Allá ella Que la invitaron Para el campamento Y ha predicado Ese mensaje Que yo no lo voy a comprar Ese mensaje Sí que yo no me lo llevo Ay este año Si es verdad Que yo todos los años Me llevo el mensaje de ella Pero este no me lo voy a llevar Pues sabes qué Debería llevártelo Para que se lo pongas A tus hijas Para que se lo pongas A tus hijos Ay para que lo vea Tu esposo Allí estaba Débora Todo decaído Una decadencia Puerto Rico en decadencia Porque la iglesia Está en decadencia Porque la iglesia Ha pensado Que encerrados En cuatro paredes Vamos a lograr algo Hermana Yo estoy aquí Predicando Para que tú salgas De aquí Como un cohete Pero mira Como un cohete Encendido en el espíritu Hacer lo que a ti Te toca hacer Y allí estaba Débora Mire Allí estaba la hermana Débora Y Dios mío Que yo hago Pero qué bueno Que hay un tiempo Para todo Y yo quiero que tú Le digas a la que está A tu lado Yo creo que llegó Mi tiempo Díselo Yo creo que llegó Mi tiempo Yo creo que llegó Mi tiempo Y sabe que dice aquí Mira lo que dice aquí Mira lo que dice aquí Las aldeas quedaron Abandonadas en Israel Habían decaído Oye Ya no hay atalaya Se han callado la boca Ya no hay mujeres Que se atrevan Que se atrevan a decir Las cosas Los pastores Están intimidados Por la junta Si usted predica eso Le vamos a bajar el sueldo Si usted predica eso Le vamos a dejar de pagar El seguro médico Andaré Ay Jehová Dios de los cielos Pastores intimidados Por gente Que si usted predica eso Nos vamos a ir Yo y mi familia De esta iglesia Pues yo le voy a decir algo Váyase y llévese Los demonios Que andan con usted Pero yo estoy En un campamento Lleno de mujeres Que están dispuestas A hacer lo que tengan Que hacer No importa el precio Que cueste Ah yo no sé Si tú lo estás sintiendo El cielo está contando contigo El cielo está contando contigo Ahí está la devora Todo decaído Ay no quieren darlo No quieren reconocerlo Hay crisis Hay decadencia Hay mortandad No quieren reconocerlo Ay no se mueve el espíritu Como antes Y tú lo sientes Y tú sabes que es verdad Tú conoces a tu iglesia Tú sabes lo que era tu iglesia Y desde que llegó Ese pastorcito Medio raro Porque es que son raros Predican cosas raras Predican cosas Que tú nunca habías escuchado Y te dicen Que tú puedes hacer Lo que tú quieras Que no importa Que después que no te pongas Los pantalones en la iglesia Que te los pongas Para donde tú quieras ir Pero que en el templo No te lo pongas Ay estrella Escóndete Pero yo le voy a decir algo Hace tiempo Que yo he estado Como Débora en la silla Y yo tratando De coger para algún lado Y yo diciendo Ay Señor Ay pero que hago Ay Dios ¿Sabes qué? Allí estaba Débora diciendo Yo he profetizado Yo he hablado Pero yo creo que no basta Hay algo más grande Que yo debería hacer Yo creo que yo debo hacer algo Pero no puedo hacerlo Hasta que Jehová me dé la orden Andaré Vaquima Ay yo no puedo hacerlo Hasta que Jehová me dé la autorización Oye Estás esperando la autorización Pues yo quiero decirte Que te trajeron a este campamento Para entregarte la autorización En la mano ¿Dónde están las mujeres Que van a hacer cartas Para el concilio? ¿Dónde están las mujeres Que van a hacer cartas Para el presidente? ¿Dónde están las mujeres Que van a hacer cartas Para los miembros Del comité ejecutivo? Nosotras no queremos pecado Nosotros no queremos Mundanalidad Nosotros no queremos mundo Nosotros queremos Presencia Nosotros queremos gloria Tanto Tanto que hemos luchado Con nuestras hijas Y con nuestros hijos Para mantenerlos Aleluya Hermana Es que no me van a escuchar Ah sorry Es que No me van a dejar Y hablar con el presidente No me van a dar audiencia Eso era antes Eso era antes De este campamento Eso era antes De este campamento Mira Óyeme bien Óyeme Óyeme Ahí estaba Débora Senta Jehová Jehová De misericordia Las aldeas Están abandonadas Los pastores Han abandonado El puesto de autoridad Los pastores No se atreven a hablar Están intimidados No quieren rayarse No quieren buscarse problemas Ay señor Pero no importa Yo por ti Me busco los problemas Que sea Ay Jehová Ay si yo tan solo Hubiera nacido varón Ay pero yo no nací varón Yo nací Débora Yo nací mujer Ay señor Y yo estoy contenta Con el trabajo Que tú me has dado Y yo he hablado Y yo he profetizado Pero yo necesito Un rango mayor Yo necesito Que tú me subas A otro nivel Yo necesito Mayor revelación Yo necesito Mira El pueblo se está perdiendo El pueblo anda Por los senderos torcidos Y no es tan solo eso Si se perdieran ellos solos Es que después regresan Con lo que encuentran En el camino Para meterlo dentro De la iglesia Y después quieren Que el pastor diga Que está bien Ay señor Ay Ay señor Pero si tú hicieras algo Ay si tú obraras Ay señor Y sabe que dice ahí Sabe que dice ahí Todo eso Todo eso estuvo pasando Todo eso duró Todo eso estaba aconteciendo Hasta que Hasta que Hasta que Hasta que Dice ahí Hasta que yo devorá Hasta que yo devorá Devora entendió Que no podía esperar Por su marido Devora entendió Que no podía esperar Por el honor Devora entendió Que no podía esperar Por la esposa del pastor Devora entendió Que no podía esperar Por la secretaria Hasta que yo Hasta que yo 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 Devora digo Yo sé mi responsabilidad Hasta que yo devora Pero sabe que Yo creo que cuando Devora trató de levantarse Cuando Devora Escuchó la voz de Dios Mucha gente Tuvo que decirle Como te van a decir a ti Pero tú estás segura Que Dios te mandó Tú estás segura Que Jehová te mandó Hablar con el presidente Tú estás segura Que el Señor Te mandó a ti A que tú dijeras eso Tú estás segura Porque yo creo que Que tú te estás copiando Estrellas Pero eso es una loca Ese es de otro concilio Pues yo le voy a decir algo Hermana En el concilio mío Es donde más difícil Se me ha hecho Pero aquí es donde Me mandó Jehová Y he querido irme Y el Señor No me ha dejado Porque yo soy Devora En la iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional Región de Puerto Rico ¿Sabes por qué? Porque yo entendí Lo que tú vas a entender Cuando yo estaba sentada Mirando Cuando yo veía el caos Cuando yo veía Lo que estaba sucediendo Un día yo dije Hasta hoy estrella Hasta hoy Roberto Nosotros tenemos Que pararnos Pero mucha gente Me dijo Tú estás loca Te vas a rayar No vas a obtener Ningún cargo ¿Y qué usted cree? Que yo quiero cargo ¿Y qué usted quiere cargo? ¿Usted está segura Que usted quiere cargo? No, no Yo no quiero cargo Yo quiero el cielo Yo quiero lo mío Yo lo que quiero Es llegar A ver a mi amado Pero te voy a decir A ti Lo que Lo que faltaba Mira Allí estaba Débora Y Débora dijo Hasta que yo Hasta que yo Roberto coge la cajita Y dije Hasta que yo Mira vete allá Vete allá Vete allá Desde allá Así Desde allá Mira Mira qué cosa A mí me mandaron eso Por correo Oye A mí me mandaron eso Por correo En la caja que me lo mandaron Ahí lo traje Y yo decía Que tú quieres que yo Le hable a esas mujeres Y el Señor me dijo Le vas a decir Que lo que ellas necesitan Yo te lo mandé Por correo Para que ellas entiendan Que no estaba en tu mente Eso te lo dije yo Y sabe que por correo El día miércoles Fue El miércoles fue jueves El día jueves Me llegó esa caja A mí Mira desde Santa Cruz Me mandaron esa caja Y lo que Débora necesitaba Para poderse levantar Es lo que tú necesitas Y era lo que yo necesitaba Y me lo mandaron por correo Dame acá lo que me mandaron Roberto Dame acá lo que me mandaron Mira Mira lo que me mandaron Por correo Mira lo que me mandaron Y tú pensabas que la guerra Se había acabado Y tú pensabas que no ibas a pelear más Y tú pensabas que no ibas a tener Que vestirte más de guerra Y tú pensabas Que no ibas a tener Que enfrentarte más al enemigo Cuando esto llegó Por correo En esa misma caja Yo no entendí Hasta el día de ayer En el día de ayer El Señor me dijo Llévate la caja Y yo Roberto ¿Dónde está la caja? Tú bótate la caja No, no Búscame la caja Ay el Señor me ha dicho Que yo le diga a estas mujeres Lo único que ellas necesitan Es la autorización del cielo Porque lo demás Tú lo tienes Tú tienes la autoridad Tú tienes la unción Tú tienes el poder Y ya tú tienes la ropa de guerra Vístete otra vez Vístete otra vez Vístete de guerra otra vez ¿Cuándo es que esto se va a acabar? ¿Cuándo es que esto va a terminar? Débora dijo Hasta que yo Débora Me levanté Hasta que yo Débora Me levanté Oye Débora estuvo Mucho tiempo sentada Pero escuchó la voz de Dios Que le dijo Débora He buscado un hombre Y no lo hay Pero como no hay hombre El trabajo no se puede quedar sin hacer Alguien tiene que hacerlo Pues yo te llamo a ti Pues yo te levanto a ti Levántate mujer Vístete de guerra Y haz lo que Jehová te ha mandado Y quizás usted verá este tiempo No apto Para tomar riesgos de esta manera Quizás usted ve este tiempo No apto Para tomar estas decisiones Pero yo vengo a decirle Que cuando Débora se levantó Nada había mejorado ¿Sabes cuándo Débora se levantó? Quizás tú estás esperando Que todo se arregle Que la marea baje Que todo se calme Que todo se tranquilice Cuando Débora se levantó Dice la palabra Escogían nuevos dioses Escogían nuevos dioses Pero hay algo que me llama la atención Ya voy a terminar Hermana no se asuste Padre eterno Me dijeron que aquí con Jandy Terminarán las diez y media Imagínate Mira Débora dice Me levanté Como madre En Israel Vamos a hablar de madre ¿Cuántas aquí son madres? Quédense ahí ¿Sabe? Tranquila La que me tiene que ayudar a mí Tú sabes cómo es ¿Verdad? Levanten las manos Las que son mamás Las que son madres aquí Abuela, claro Mis abuelas Óigame Hay madres que son tranquila Hay madres que son pacíficas Hay madres hermanas Que se le cae el mundo encima Y a ella Los hijos se matan Se revientan Y ella Los muchachos Compen los muebles Tranquila Esa no soy yo Esa no soy yo Yo Nada que tranquila Que tengo Yo soy así Y pongo a mi marido así Pero ¿sabe qué? Mira Dile negro Cómo yo te traía por ahí Yo le dije Yo dije en 15 minutos 15 minutos tuyo Y en 15 minutos Estamos allí Mire Hay madres que Todos son tranquilas Pero que no le toquen un hijo Que no le den al hijo de abuso Que no venga un bully en la escuela A estarle dando a tu nene Porque Más bien tienes que sacarle un día de ayuno Antes de ir para la escuela Porque si no Mira ¿Por qué? Porque ¿Verdad? ¿Verdad Aurora? Somos madres Hermanos Y mire Cuando ¿Qué tú me dices a mí? ¿Cómo? ¿Qué? Pero Hermana Una cosa No siempre No siempre sus hijos Tienen la razón Uno tiene que ir a investigar primero Antes de que usted vaya allí No pierda la chaveta Ni el testimonio Vaya con guilla a la escuela No se vaya en dubi Báñese Eche perfume Aunque sea agua de tocador No Hermana Si es a la hora del almuerzo Hermana Aunque sea un baño de gato De ese Con choc Pero vaya presentable Quítese la chola La chancleta Meter el dedo No con eso tampoco ¿Me está entendiendo? ¿Verdad? ¿Qué estoy queriendo decir? Vaya como aleluya Pero vaya como aleluya De clase De caché Como Aurora ¿Sabes? Así ¿Sabes? No, no, no No vaya en pelusca No, no, no No, no Así no Vaya Para que las respeten ¿Sabes? Para que no le digan Allá viene la busca pleito Esta Aleluya Pentecostal Café puya No, no Así no O sea Vaya con Pero Pero ¿Qué estaba diciendo Débora? Débora dijo Yo me levanté Como madre ¿Por qué? Porque cuando Cuando el enemigo Se levanta Contra tus hijos Ahí sí es verdad Hermana Que mire Con el diablo En dubi Con jolo Con pestea cebolla Descansa Olvídese Con ese sí es verdad Que yo no pierdo tiempo Y cuando el enemigo Se levanta Me ve Los colmillos Los cordales ¿Me está entendiendo? Cuando Saco las uñas ¿Me está entendiendo? Allá no pierdo No, no, no Pero aquí Aquí esto es que Que nos entramos Con ese sí es verdad ¿Sabes? Con ese es No es allá Con ese es Que hay que entrarse ¿Pero qué está diciendo Débora? Débora dijo Yo me levanté Como madre A defender A mi pueblo Como si fuera Mis propios hijos Como si fuera Mi propia Sangre Y si los de Puerto Rico Están bien Los de Tampa También tienen que estar bien Y los de Boston Tienen que estar bien Y los de Honduras Tienen que estar bien Eso no es Que los de Puerto Rico Están liberales Y los de Tampa Están conservadores Porque aquí somos Un solo pueblo Y un solo Dios Y nos vamos a levantar A defendernos Como si fuéramos Lo que somos Una familia Después de este campamento Van a pasar un circular Por todas las iglesias De Cristo Misionera Que el hermano Estrella No puede predicar más En los altares Mucho gusto En haberlas conocido Un placer Pero jesista Que todavía No he terminado De predicar ¿Qué dijo Débora? Como madre Y ella sabía Que no era fácil Ella sabía Zoraidad Que había problemas Peores que nunca Habían Hecho reuniones Para escoger Nuevos dioses Y me parece Que en Puerto Rico Hay mucha gente Reuniéndose Para cambiar De Dios Y ahora queremos Que el Dios Mundanalidad Y que el Dios Pecado Y que el Dios Lujuria Y que el Dios Lascivia Y que el Dios Adulterio Y que el Dios Dinero Y que el Dios Hermano Crecimiento Y que el Dios Estadística Y que el Dios Número ¿Qué me importa a mí? Si aquel concilio Tiene más gente Que el mío Lo que a nosotros Nos tiene que importar Es que cuando suene La trompeta Ni un miembro De los de este concilio Se queden En la tierra Escogían nuevos dioses Pero que era Lo que el pueblo Ignoraba Pero que Débora Por cuanto había Recibido La visión espiritual Necesaria Para ser Una mujer De estrategia Una mujer De guerra Donde Barat Tembló Porque donde Los hombres Están temblando Las mujeres Nos levantaremos Y diremos La verdad Como está Escrita en la palabra Parecen ustedes Líderes Párense Óigame Señor Cuando la guerra Estaba a las puertas O sea que se levantó Cuando la guerra Era inminente Cuando el peligro Era inminente Cuando el caos Era inminente Cuando se levantó En el momento Mira El peor momento Para tomar Una decisión De levantarse Y convertirse En un juez De Israel Ella dijo La guerra Estaba A las puertas O sea que ya Para ella saber Que la guerra Estaba a las puertas Ella tuvo que haber Estado escuchando Algo Y nosotros Le vamos a demostrar A estas mujeres Que es lo que Ellas tienen que Estar escuchando Yo quiero que ustedes Hagan sonido de marcha Como cuando el enemigo Viene Pero duro Vamos duro Duro que se oiga Usted lo está oyendo Maturo 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 Usted lo está oyendo La guerra Está a las puertas Debo Ahora se levantó Cuando era inminente Que el enemigo Entrada por esa puerta Que el enemigo Entrara Pero sabe que Todavía no había Entrado Este es el mejor Momento Para que las mujeres De la iglesia Dice a Cristo Misionera Se levanten Todavía no ha entrado Solamente Solamente estamos Estamos escuchando El sonido De la guerra Que está a las puertas Que está a las puertas Este es el momento Que vas a hacer Tú Que vas a hacer Tú Que vas a hacer Tú Te vas a quedar Sentada O te vas a poner De pie Que es lo que Tú vas a hacer En esta noche Que es lo que Tú vas a hacer Que es lo que Tú vas a hacer La guerra Está A las puertas ¡A las puertas! ¿Dónde están Los músicos? La vicepresidenta Y la secretaria ¿Quiénes son? ¿Vicepresidenta? Erika Vente aquí Leonor La to La to La to La to Mira hermana Hoy 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 Dios Está Entregando En tu mano La autorización Para levantarte Nadie tiene que decirte Si has oído tú El sonar Del enemigo Caminando Hacia tu casa Porque hace tiempo Que tú lo sabes Y diría Ahora no es momento Porque ahora El ambiente Está tenso Débora No miró eso Débora miró Jehová Me llamó Esto era Lo que yo Estaba Esperando Y yo quiero Decirle A este Liderato Pónganle Pónganle La chaqueta Pero bien puesta Con las manos Con las manos Con las manos Con las manos Oiga 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 Hay veces Hay veces hermano Que cuando La verdad Viene El asunto Viene Realmente A considerarse La verdad Es que Muchas veces Le decimos Al señor Es que yo No quiero Que me digan Que yo soy Una Quejillera Eso no es Oye Y hay veces Que uno sabe Lo que tiene Que hacer Y uno sabe Lo que tiene Que decir Uno sabe A donde Uno tiene Que ir Pero Tú dices Es que Es que Es que Dice que crea Fama Y acuesta De a dormir Y entonces Yo Pues sabe Que hermano Sabe Que Ha llegado El momento En que Nosotros Pensemos En que Dios Ha estado Pensando Cuando me Llamó Y yo Creo Que aunque Te digan Guerrillera Controversial Mandona Jefa Jefita Mandoncita La más Que manda La más Que se cree Tú Has recibido Una autorización De Dios Y has recibido Una autorización Con una Encomienda Y es Hacerle Entender A muchos Que hay Unas mujeres Comprometidas Con el cielo Y hay Unas mujeres Que no quieren Que las usen Como excusa Para hacer Que el pueblo Se rebele Contra la palabra De Dios Saber